Ya estamos totalmente en vivo en el podcast de Parejas Disparejas. El día de hoy me acompaña mi señora madre. Estoy muy contento y muy emocionado que venga. Y pues un día más extrañando a mi esposa Marcela. Este que se fue a Cancún con los niños. Y lo más importante, llevó a su mamá y le pagó todo. Pues yo tengo 13 años de no salir de vacaciones. Tú eras el único que tenía esperanza que me llevaras. Ya estamos al aire o no? No lo veo. No estamos al aire. No le picaste. No, sí estamos, ¿no? Sí. Tú eres el único que podías llevarme y no me llevaste. No me has llevado ni una vez. Apenas está conectando la gente. Estoy encerrada. Pero yo no te he llevado porque no he ido. ¿Cómo no si has ido? Cuando vaya, te voy a llevar. Y lo vestidas de blanco y haciendo drama. Ay, pues déjala. La copa y todo. Y salen ridículas también, hombre. Estar ahí. Estás ahí volteada. Y decir, mucho amor. Mami. Pasen el momento y hagan una foto normal y tanto pedo. O sea. El traje blanco. El traje blanco. Como ya se ponen a morir a la chingada. Y están despidiendo. Hace cuenta que ya se están despidiendo. Ya se van a morir. Mi suegra. Mi suegra. Va en las redes de mi suegra y Marcela. Y están las dos así ya como que despidiéndose de la vida. O la chingada. La espalda. La manita. Ahí están las redes sociales. Están las redes sociales de mi mamá. Pero no me llevaron. No me han llevado. Para que la sigan en Instagram. Trece años de no ir a Cancún. Pues yo te voy a llevar. Te voy a llevar en octubre. Más te vale. No, no, no. Nomás dime. Sí. Ay, gracias. Más te vale. La amenaza es la que corrompe todo. Poncho, poncho. Te voy a llevar a Cancún en octubre. Pero no quiero que causes problemas. No, no. Yo quiero estar tranquilo. Tú. Ah, sí. Lo que tú quieras hacer. Y la chingada. Nomás no causes problemas. Y en de que. Oye. Este. Te habla muy feo. Oye. Ya no se peleen. Oye. Este. Los niños. ¿Cómo eso? Y luego dándoles dulces. Y dándoles pan. De. Tú. Ah, ya te chismearon. Un solo dulce. Estaba gritando como loca. No, yo sé. Como loca estaba gritando. ¿Quién me chismeó? Y tú querías silencio y le di el dulce a Isabela. No, no sabía. O sea, lo que voy es que yo sé que les atasquen los sabores a los niños. La enfermera. La enfermera bajó. Le dijo. Le chismeó. Y bajó muy apurada a Marcela. No se les da ni un dulce. Es que no sé qué. Le dije. Te calmas o te calmas. Porque te tenía que callar. Todo el mundo. Ah, no, no. No, a mí no lo van a maltratar. Ya nadie. ¿Quién te está maltratando? Ya es la única que me queda. Vámonos, ya le dije. Aguas, Marcela, ¿eh? Pero, ¿por qué te hablo feo o qué? Sí, me hablo feo. Nadie le da un dulce. Ah, es que mi suegra si les da también dulces a los niños. Ah, no, pero a tu suegra. Yo te voy a regaño. A tu suegra. O sea, y le digo. Aquí nadie me les da. Son mis hijos y nadie me les da ni madre. Ay, pero la niña estaba gritando como loca. Y tú estabas grabando. Y quería silencio. Por eso se lo dije. No, no, les da dulces. Los abuelos les dan dulces a los niños para ganárselos. Ay, ni siquiera. Mira, ven. Te voy a traer un dulcito para que veas que yo te quiero mucho. Cuando sea grande Isabela va a estar en una dulcería todo el día comprando dulces. Porque están traumándola. Traumándola por un dulce. No, no, come. Liguita de chiflada así. Come muchos dulces. O sea, ella. Ay, qué importa. Ustedes comían chocolate. Te mueres. Pero hacían un chorro de ejercicio. Quiero que sean súper dotados mis hijos. Es que tus hijos no hacen deporte así como ustedes. Pues porque la pandemia, ¿dónde los llevamos a hacer deporte? O sea, ¿dónde? Ya los vamos a meter. Ya van a regresar a la escuela. Estaban de vacaciones. Ya los vamos a meter. Y ya le dije a Marcela, necesitas. Desde los tres años nadando y todo. Ponchito está en padel. Ponchito está en padel. Acaba de entrar. Por eso. Pero ya está pegándole y la pasa y juega muy bien. Y este, Isabela en baile. Pero estaban de vacaciones y pues está cabrón. De hecho, ya entraron. No fueron a la escuela. ¿Por qué andan de vacaciones? Qué raro que su mamá sea tan flexible. Porque si yo fuera ni de pedo. O sea, no. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a ir si tienen que ir de vacaciones? Pero como va con su mamita, pues ahora sí. Bueno, vamos a hablar de parejas tóxicas. El día de hoy es el podcast de parejas disparejas. Número 49, 48, 48. Siempre me confundo. Es el número 48. Y, este, pues de invitada. Pues no de invitada. Ya es parte del podcast mi mamá. Y ya se va Marcela. Y pues lo hacemos nosotros. O me voy yo. Y lo hacen ellas también. Y ahí va el crecimiento de mi injerto de caballo. Muy bien. Me gustó mucho la línea. Este, tenemos. Una semana, ¿no? Tenemos 18 días, 17 días. Vamos a quedar con madre y me voy a cortar el pelo como Elvis Predley. Bueno, este, se considera una relación tóxica cuando está generando cierto daño o una o a ambas partes. A una o a ambas partes. Se trata de relaciones destructivas de las que resulta difícil salir a la dependencia debido a la dependencia emocional que conllevan. Yo, la neta, yo, o sea, yo no aguantaría el típico pégame pero no me dejes. Ay, no. Pero ahí estás, te gusta sufrir, ja, ja, ja. O sea, eso lo dice ahí. Le estoy leyendo todo tal cual. Pero, la neta, yo creo que, bueno, ya pegar a la primera ya se tienen que separar. O sea, porque se repite. O sea, ya, ya es como se repite. Yo nunca he llegado a un golpe. A lo más si acaso que he llegado es un aventoncito cuando te encaran así mucho que te la empiezan a hacer de pedo. Y luego ya, o sea, ya. Nomás no te me acerques. No quiero tocamientos nadie. Porque el juego de manos, el juego de villanos y ahí es el problema. Pero, pues, ¿a ti sí te dan tus coscorrones o no? Dos veces, pero la única. Ah, dos veces, pues, nada. O sea. En 49 años, pero como sea. Ah, hombre, tú decías, eres bien mentirosa. No, pues sí, oye, pues no, no debía. Pero nos decías para meternos mala onda, mi papá decías, me golpeaba. Dos veces. Dos veces en 49 años, pues, obviamente sí está mal. Pero no es que te golpeaba acá todos los fines o así. Ay, claro que no. Ya me hubieras te separado. Pues obvio, para la primera que te haga algo. Pero no te golpeaba fuerte aparte un aventón, un coscorrón. No, claro que sí. Hasta en el banco me dio un derechazo y sangre y todo. En el banco. Y muchas gentes. ¡Bum, derechazo! Viendo, asustada. Al pobre al gerente lo arrucó. Lo arrucó. Un flaquillo. Sí, uno de banco. ¿Y por qué se estaban peleando en el banco? Por dinero. Quería sacar el dinero que yo tenía guardado. Y yo digo, ¿para qué? No se podía. No te quedé, no lo dejaste. No, porque estaba a mes o así. Pero ¿para qué quería el dinero? Para tener dinero. Solo una señorita se levantó a ayudarme. Y luego, pues, me dio con el derechazo muy fuerte y toda la sangre. Ah, te salió sangre. Sí. Ella fue la única que me dio. Todo el mundo se quedó viendo. Nadie hizo nada. Nadie. ¿Y por qué agarró el gerente del cuello? Porque le quería que le diera el dinero. Ya estaba Lelo. ¿Ya andaba borracho o qué? No, ya estaba Lelo. Ah, ya le había dado la embolia. Ya. Ay, no sabe ni qué hacía, hombre. No, pero sí sabe, sí sabe. Ay, 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 qué aventuras con mi familia y con mi papá. Quería que te trajera. Qué gracia. Ahorita quería que lo trajera para que le ponga chofer y que lo lleve a varias partes. Ahora yo soy el que tengo que poner todo yo. Claro. Pues le voy a poner una enfermera, pero chofer, o sea, a la madre, chofer y todo. Es que él necesita salir, mamá. Sí. ¿Por qué no lo sacas? No puedes estar dormido. Tiene razón. Pero sácalo, o sea, sácalo a alguna parte ahí, déjalo un rato y lo vas por él. Y de aquí te esperas y voy, vengo por ti. Se va. Está dormido. Se levantó a la una de la mañana y me dijo, llévame con poncho. No, pues es que quieres salir, porque me quieres dar un mensaje. Se va a morir de depresión ahí tirado y se va a atrofiar todo. No tiene. Claro, no sale. A mí cuando lo saqué me dijo, hey, gracias por sacarme y que nadie me saque. Y la segunda vez que lo saqué ya empezó a hacer mucho de pedo y dije, no, y empezó a cagar. Aguántala. Y que la chinga, le dije, te estoy sacando para que te distraiga. Para que se vea cómo es. Para que se vea cómo es. Y ahora que, y lo hace tarde un chorro en subirse a la cama. Por eso, todo el mundo le dice, ¿me puedes llevar a la tienda? Y todo el mundo le dice, mejor yo, abuelito, te compro todo. Es más, yo lo pago. No, pero el que es lo que quiere salir. Pero yo sí lo llevo. Porque el sol, el sol, si tienes que salir al sol. Yo sí lo llevo, lo llevo a la tienda. Te estás vengando a eso. Bueno, otras cosas que hacen las parejas tóxicas. Hay para que nos hablen ustedes si tienen alguna pareja tóxica. O si hayan tenido una relación tóxica. Porque si hay muchos dicen, claro, no todas las relaciones empiezan siendo tóxicas. Eso ya sale cuando estás ganchado y vienen enreatado. Así dice aquí. Tiene enamorado. Y que no puedes echarte para atrás o no es tan fácil. Por eso hay que conocer a la pareja. Y eso es como es una relación tóxica. ¿Cómo es? Saludos, desde California. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que... Yo pensé que había sacado algo. No, me está poniendo... El productor habla así, lo dice su jale, güey. Y yo dije, no, pues lo voy a leer. Son los puntos. Dice, Poncho pregunta al público. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo es una relación tóxica? ¿Ustedes qué opinan? A ver, una relación tóxica, ¿qué es, mamá? Yo creo que todo el mundo es tóxico. Y yo pienso que las mujeres somos más tóxicas porque tenemos periodos en los cuales cambias tu carácter impresionante. Con las hormonas. Horrible. Horrible. Espantoso, son unos demonios. Cada mes tienes una rabia por todo el mundo que quieres golpear. Pero pobrecito. Y volteas a ver al hombre y no lo soportas. No sé, así pasaba. A mí me pasaba, pero luego ya... Ya, 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 ya perdiste eso. Ya no volvió a bajar nunca, gracias a Dios. Ya no, hasta los 54 todavía. Podrías tener hijos de los 54. Mira, hubiera tenido un hermano joven. Ay, mi madre. Oye, pero imagínate que... Y cuando ya te deja de bajar, también las hormonas se te hace un desmadre, me imagino. También. Te deprimes. Sí, te deprimes. Te pone muy inflamada. Es que las hormonas son muy cabronas porque las hormonas te vuelven loco como hombre y como mujer. Yo también cuando me puse la testosterona, haz de cuenta que andaba como un perro. Sí, pues sí dijiste, ¿no? La vez pasada te dije. No dije eso. Andaba como perro, enojado, como así rabioso. Ay, como perro. Como rabioso. Ay, yo también. Cuando me las ponen, ahora últimamente ya me estoy poniendo y pues lo único es que ya no me veo tan avejentada caminando así. Es que caminas como si fueras uno de los del señor de los años. Te vas así y luego cojeando, pero ni siquiera coje. Te lo provocaste porque así caminaba mi abuelita, te lo provocaste y ahora ya. No, te duele. Te duele la espalda. Si nunca hiciste nada, ningún deporte, ni siempre estuviste sentada. ¿Por eso o qué? Por estar en la cama. Yo creo que me entreco. Bueno, dicen que nosotros somos el vivo ejemplo de la toxicidad, Marcela y yo. Puede ser que sí, pero estamos produciendo mucho dinero. Mucho dinero para que vivan bien nuestros hijos. Bueno, ni tanto, la neta. A Marcela le he estado pidiendo los 300 mil pesos que le chingaron y ando buscando al señor. Si alguien sabe quién es, mándemelo por Instagram la foto. Porque ella no me quiere decir porque si me dice, pues lo voy a ir a buscar y le voy a decir o me pagas o me pagas. No tiene caso, ya no tiene caso ya. No, sí tiene caso. Al rato solo se tiene que aparecer. Aparte es un señor que le pega a ayudar a la gente y motivarlos para que sean millonarios y lo chingan. A todos los chingan. A todos esos güeyes que te dicen cómo ser millonario te chingan. Le quita el dinero a las personas y luego se los da. Bueno, este, entonces ustedes dicen, ustedes son la pareja más tóxica. Sí somos muy tóxicos, Marcela y yo. Ya nos estamos arreglando para, ya se relajó Marcela mucho. O se relajó con dos tafiles y un Lexapro. Ella me dijo, tomo un tafile en la mañana. No, no, no. Te estoy diciendo. No digas eso, mamá. ¿Qué tiene? O sea, a mí me decía, te tomas un tafile y estás tan feliz. Por fin ya se relajó. Ah, es por eso que está relajada. Pues con razón, ya es de buena onda. Y el niño está ahí en feliz también. El niño siempre se está riendo. ¿A poco será por eso? No, la verdad es de que. No, es que es necesario. Es de cuenta que estábamos nosotros. Ella es muy perfeccionista, muy exageradamente perfeccionista, quiere todo bien. Y pues te aceleras tanto y no. No, es que es acelerada, aprensiva, así que qué gusta estar. Pero ahí te va. O sea, ella es muy expresiva. O sea, ella no se guarda nada. Entonces todo lo que siente se le ve y se le nota. Yo también. Sí. Pero ella cuando se explota y todo y esto está bien. Yo ya soy más relajado por la edad. Pero yo ya estoy en una etapa donde me vale madre y no quiero estar discutiendo con nadie. Al principio del matrimonio, como todos los matrimonios, discutes para ponerte de acuerdo en los acuerdos y después. Son cinco años. Tengo como cinco años donde. Sí, eso fue lo que me tardé. A ver quién gana y la chingada. Y no te deja. Y Marcela picudeando y picudeando y picudeando y así de aquí. Y pum, la tengo que bajar y otra vez y pum. Le digo, ya no quiero pelear así de fuerte. Y no, ya te cansas y dices, ah, ya. Y ya. Tú también eres así. Me imagino que agapalísimos. O sea, de las que están peleando, peleando, buscando pelea para ganar. A ver quién gana. Yo. ¿Qué gana? Eh, el control de la tele. Oye, vamos acá. No, vamos acá. Y luego no te pones de acuerdo. Siempre se hace lo que tú dices. Siempre se hace lo que tú dices. Me imagino que iba para igual. Siempre se hace lo que tú dices. Y digo, pues es que estoy haciendo. No, tu papá hacía lo que él quería. Por eso. Pero ya me valía ya. Hace lo que tú dices. Entonces yo le digo. Tú déjate llevar. Y son de la misma fecha. Enero veintitrés. Tú déjate llevar que te voy a llevar. Son gemelos los dos. No, yo siempre hago lo que. Cuando yo estoy, yo. Hombre, tu papá y Marcela enero veintitrés. Sí, yo ya sé, pero mi papá no es así. O sea, la tóxica eres tú. La tóxica eres tú. Ay, tu papito es un demonio. La tóxica eres tú. Bueno, entonces. Oye, es demonio. Me dice que se va a ir al infierno. Éramos muy desmadrosos, la neta. Sí nos hicimos bien desmadrosos. Yo te había madurado un chorro. Es lo que estaba pensando. Pero éramos bien desmadrosos. Yo era bien desmadroso. Eso que domaba tígueres y todo lo que hacía. Gracias a Dios que no les pasó nada. Gracias a Dios no me pasó nada. Pero sí andábamos, o sea. Se perdía mucho Toño y no avisaba. Este, y nosotros una pareja tóxica, sí discutimos mucho tiempo, cinco años, para ponernos de acuerdo, la batalla de poderes, esa guerra de egos, es una pendejada y después, pues gané hasta ahorita. No. Pero nunca se acaba esa pelea. No, como chingados. Más o menos. Es que yo si no, no podría. No podría, que me amangoné, no que me, una, una, lo voy a decir así tal cual, porque yo soy hombre de muchos huevos. Porque yo no podría, aunque se escuche mal, ni modo que me lo malinterpreten, es la verdad, porque es por naturaleza, yo no podría que una mujer me estuviera diciendo qué es lo que tengo que hacer. Porque yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y Marcela es como directora. No, Marcela, a que sea así con los niños y con todos, pero pues conmigo no se puede. Y conmigo tampoco, Marcela, ¿eh? No. Me hablaste bien feo. No, no, no. Me puso muy picuda. Y le dije, no quiero picudera. Y defiendo a Marcela. Defiendo a Marcela porque a mis hijos no les das lo que tú quieras. Aquí hay un régimen. Hay un dulce y estaba bien. No, les has dado un chorro. Le di un solo dulce. Bueno, ¿creen que nosotros tenemos una relación tóxica? ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios y ahorita vamos a platicar. Chigurra, saludos. Vamos a platicar con ustedes con llamadas de la toxicidad. No me lo traje el teléfono, pero bueno, ¿creen que somos tóxicos? Dicen, sí, así es. Claro que somos tóxicos. Es que, ¿quién no es tóxico? Yo creo que todo el mundo. ¿Quién? Las relaciones, qué aburrido sería si no fueras tóxico y estuviera nada más así que, amado, amada, una mariposa y decía, ah, mala garganta. ¡Cállense los hijos! ¡Estás loco! ¡Oh, qué aburrido! ¡Qué movimiento! Déjanos sus comentarios. ¡Ay, déjen sus comentarios! ¡Ay, déjen sus comentarios! ¡Ay, déjen sus comentarios aquí! ¡El machiste, el machote de mi marido! ¡Qué horror! ¡Machote! ¡Mira cómo quedó! ¡Chupi, chupi, chupi! Ya no le pegues a la meta porque escucha de fuerte. ¡Chupi, chupi, chupi! 57 años tronó. 57 años. Y era, era, era muy galán y muy macho y muy chingón. Se iba a la una al cerro para broncearse, porque antes no había cama bronceadora, para estar bronceada y tener sus ojos bien verdes. Y hacía ejercicio y todo, y luego se iba a mamar. Se iba a mamar. Y luego se iba a mamar. Y tenía buen cuerpo, tenía bien cuerpo, pero se dejó. Nada, no tenían algas, no sé de dónde sacaron. Ah, no tenía. Yo fui el único. Ustedes, pues de acá, de la familia. Leti y yo. Pero, pues, ustedes, nalgas como de diamante, ¿no? Se hicieron así, pero no eran así. De diamante. Pues deja que estén más viejos para que veas cómo se te hacen. Es que de viejo se te... De pera. Se te hacen de pera. Se te hacen de pera, ¿sí? Las tienes como de diamante ahora arriba y abajo como que Hércules, o sea, se hace así. Se hace de pera. Pero primero, yo les tenía dicho, mi cuerpo está muy hermoso todavía. Para mí, Adolfo. Bueno, ahí dejen sus comentarios de si somos tóxicos o no. Este... ¿Qué es una relación que te impida? Lo que es una relación tóxica, ¿verdad? Es una relación que te impide avanzar. Constantemente que te recuerda todo lo que hace por ti. Utiliza el chantaje emocional. Soy todo yo. Ejerce control sobre ti. Puta madre. Te compara con sus parejas anteriores. No, eso no. Este... ¿Es pura falta de respeto? Pues no, tampoco. O sea, si fuera pura falta de respeto, pues para qué. ¿Critica a tus amigos? Pues ni tiene. ¿Cómo no? ¿Amigas? Pero, ¿cuál es? Pues sí. No, critica a tus amigos. A tus amigos. ¿A quién? No, pues yo estoy diciendo como si fuera yo a ella. Ah, ok. Los celos están a menudo. Sí. No, Marcela es todo esto. Son muy celosos los dos. Yo, yo cuido nada más que, que, que no me falten el respeto, nada más. Yo también, a mí ya me van a respetar. No, no, que no me falten el respeto a mí. Que todo el mundo me trate así. Ay, cállate. Poncho, pregunta al público. ¿Yo pregunto al público? Ok, Poncho. ¿Quién conoce una pareja tóxica? A ver, díganos. Si conocen una pareja tóxica, tú eres parte de la pareja tóxica. Yo soy, yo soy una pareja tóxica y Marcela es una pareja súper tóxica. Y estamos luchando para estar bien toda la vida con esa toxicidad tan grande. Cinco años ya pasaron. Pero, pues, van para mal. Ya vamos a cumplir siete. Y siete ya es un chingo. Y ya entendió Marcela que no hay que discutir para solucionar las cosas. Porque ya discutimos tantas veces que a mí no me gusta discutir de las mismas cosas. Entonces, si ya lo discutimos, si ya llegamos a un arreglo, no la vuelvas a cagar. Ni tú ni yo. Pobres niños, de verdad, hasta se tapan los oídos. No seas mentirosa. Los niños nunca escuchan nada y ya no nos peleamos ya. Ah, ya delante de ella, ¿no? Nos peleamos cuando no estaban los niños, para ponernos de acuerdo. Porque la camioneta sí se tapaba en los oídos. ¿Cómo se siente una persona que se encuentra atrapada en una relación tóxica? Les voy a decir los puntos de cómo se siente. A ver. Desdichada. Siente que ya no es tan feliz. No amada. Desdichada, no amada. Déjame los digo y luego tú dices, desdichada, no amada. Por sí, pero mi papá se cuenta que ya se murió mi papá. O sea, ya tú ya no tienes. Ya no tienes mucho. Ya no digas, ya te pasó. O sea, estás diciendo cómo te sientes todavía. Pero, ¿qué quieres? Si no se puede ni levantar. Por eso, pero es. Ya me quedé sin esposo desde hace 25 años. Un chorro. Por eso, pues, ni modo. Veo a muchas parejas ahí andan con su viejito en el cine, en todos lados. ¿A poco te gustaría darte unos besos con un viejito así? ¿Huele a viejito o no? Ya huele a viejito. Ese es un punto y por de todo vamos para allá, pero ¿huele a viejo? ¿O no? Imagínate unos besos. No sé. No quiero besarlo a nadie porque pues se me acabó bien rápido. Pero que te diga un viejito. Ay, claro que no. Vamos a darles un besate de lengua. Ay, por favor. Y que se le caiga un diente. O sea, a mí nadie me dice. Se le caiga la placa. No, porque nadie te soporta, mamá. Es lo que me dice. Es que a veces me ven y creen que tengo 49. Ay, no. No, hombre. Este, a ver. Vamos. Voy a dejar que lea esto mi mamá mientras voy por agua. Es esto, mamá. ¿Cómo se siente una persona que se encuentra? Siente que ya no es tan feliz como antes de una relación. ¿Qué más? No puede. Voy por agua. Bueno, a mí también, por favor. Sí. Con mucho hielo, por favor. No puede expresarse libremente. No puede sonreír. No puede ser feliz. Siente que su relación no va a ninguna parte. Pero hay algo que le impide terminar con ella. Como siempre, se sacrifica uno por los hijos. Porque no puedes vivir sola. Porque se te hace que se te va a acabar el mundo. Porque piensas que no vas a poder. Y eso no es, no está correcto. Sí puedes. Es tan diferente. Hay muchas diferentes maneras de relacionarse con alguien. Pero la verdad, el miedo tiene mucho que ver por no cortar una relación tóxica. ¿Estás leyendo como si fuera en la iglesia? Cuando te pasaban en la iglesia. ¿Cómo? Te pasaban en la iglesia. Es que no lo veo. Estoy inventando. A nosotros sí nos, sí nos... A ver. ¿Cuál fue el que te di? ¿Ese? Bueno, para todos los que están escuchando y viendo el podcast. Esos puntos son muy importantes. No puede expresarse libremente. No puede decidir sobre lo que quiere. Ese, ese, ese pedo está cabrón. O sea, imagínate que te tengan así sometido. No puede decidir sobre lo que quiere. Marcela no es. No puede expresarse libremente. Marcela no es. Se expresa y todo. Siente que su relación no va a ningún sitio. Pero hay algo que le impide terminar con ella. Vamos a todos los lugares y vamos a seguir creciendo juntos como pareja. Como equipo. Por eso ella toma tres pastillas. Somos un equipo. Y tiene tres psicólogos. Dice mi mamá que mi esposa se droga. Tiene tres psicólogos y tres pastillas porque ella no puede más. No puede más. ¿Conmigo o con quién? Con los niños. No, con ella como es. No, 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 no se entiende ni sola, pero yo la encontré y la me de esta manera. Es una muy buena mujer, muy trabajadora, muy talentosa. Y lo más importante es muy buena mamá. Se preocupa tanto por mis hijos que yo no me preocupo nada. Que se preocupa demasiado que no los puede ni tocar. Pues sí, pero está bien. Para mí eso me sirve a mí. Que así se van de viaje y yo sé que no va a pasar nada. Estoy cansado. No va a venir ni raspado. Va a llegar ahí hecha mierda y los niños como si nada. Pero fue ni raspado si se cayó. Yo muchas veces te pedí. Y ahí cediste. Leti y yo íbamos a ir a Cancún. Hace mucho. Hacía frío. Tienes un moco ahí. Es que se te ven hasta... Es que tú con la nariz que tienes... Te estoy viendo y te puedo ver un moco empezando en la fosa nasal. Fosa tina porque la tienes para abajo. Periquillo. No, no. Ya se me está haciendo de periquillo cuando la tenía y era espingona, ¿no? Bueno, pues es por la risa. Existen diferentes maneras de relacionarse así. Y estas pueden darse en cualquier ámbito de la persona. Es decir, el de la pareja en lo social y en lo laboral en lo familiar. Esa vez decidió Marcela que fueran las muchachas. Y yo te dije, llévanos, por favor. Yo ya estaba desgosa de salir. ¿Cómo lo voy a llevar? ¿De qué? No sé de qué me estás hablando. Ah, se te olvidó. Pero no importa. O sea, todo cae por su propio peso. Pero no te iba a llevar a un viaje familiar. A este te voy a llevar. Como Marcela llevó a su mamá, yo te voy a llevar a este. Pero no te voy a llevar a un viaje. O sea, uno... Pero Marcela no te llevó a ti. Por eso, pero yo no puedo con los niños. Es un pinche pedo mundial. No voy a andar cuidando niños. Que vaya y que los cuide ella con las nanas y así. Y tú y yo acá y ya. Así me relajo yo, mira. Aro el pinche pedote y me pongo con madre y ya. Como debe ser para lo que son las vacaciones. No, vas con niños y tienes que cuidar los niños. Por eso te digo que me quita mucho trabajo. Marcela es muy buena pareja. Es muy buen equipo. ¿Quién no ha estado en una relación tóxica? Que levante la mano aquí en los comentarios. Y recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales. Está bien, está bien, Rodrigo. Ahí están las redes sociales. ¿Quién no ha estado en una relación tóxica? Es que yo considero que si no es tóxica la relación, pues también te aburres, hombre. De tanto pinche empalagosamiento, hombre. Que andan ahí. Ay, sí, tú, te amo. Fíjate que yo nunca he sido así. No puedo ser así. No voy a ser así. Y no aguantaría una persona que fuera así conmigo todo el tiempo. Como de, hay gente que nació para eso. Ah, sí, que es muy cariñosa. Y luego la manita sudada y ya que tiene la mano sudada. ¡Sáquate la verga! O sea, estás pensando. ¡Sáquate la verga, hombre! Quiero estar así que nadie me toque. Y que nadie me toque. Agarramos de la mano. Vi una película en tres horas así. De novios y ya después ya se acaba. No, de novios le agarras la mano nomás para que jalarla y que te empiece a tocar. Y todo, estás cachondo de novios. No es tanto de la manita. Mira, siempre hay un plan con maña ahí. A ver, nueve tipos de relaciones tóxicas. A ver si te identificas con uno de ellos. La relación de codependencia. Los dos miembros son pasivos. Dependen del uno o del otro. Yo soy activo totalmente, proactivo. Yo no puedo ser pasivo. Ni por ningún lado. Así es que yo soy activo. Las necesidades individuales se pierden. No se satisfacen. Y necesitan de la aprobación del otro para llevar a cabo cualquier acción. Bueno, pero es bueno que haya un activo y un pasivo. Porque así el pasivo cede y el activo dice, este, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ahorita vamos a leer todos sus comentarios. Pero también este. ¿Tú qué eras, no, no, pasiva o activa? Yo me volví, este, pasiva porque ya no aguantaba. Pues es que quería ser activa. Pero bueno, ahí dejas de ser tú. Yo le he dicho a Marcela muchas veces. Vamos a hacer esto, pero así soy. Trato de cambiar. Trato de ser, este, pasivo. Pero no puedo porque nací siendo activo. Entonces, sé que puedo cambiar algunas cosas, pero no podría vivir así toda mi vida. ¿Tú puedes llegar a vivir así? Le pregunto. Porque si no, va a explotar en algún momento y no va a funcionar. Si tú decides vivir así, siendo pasiva, porque hay gente que es pasiva. Pero se me hace que Marcela es activa, entonces la está forzando. Este, no sé. Pero el punto es de que hasta ahorita estamos con madre. Si que ya pase lo que tenga que pasar después, pues ya Dios dirá y todo se arregla como quiera. La idea es pasarla bien y disfrutar la vida porque se pasa muy rápido. Este, la relación anclada en el pasado, esa es la que se inicia en una relación sin haber superado la relación anterior. Anterior es como decir un clavo saca otro clavo. Es la pendejada más grande que pueden hacer en su vida andar con otra persona para sacarse al otro. Porque nunca te lo sacas. Y luego se lo recriminas al nuevo, todo. Ay, es que lo comparas en todo. Es que quién era para esto así y ella era así y me gustaba eso. Crees que lo van a hacer igual, crees que van a platicar igual, crees que la quieres hacer de la forma de la otra persona. Nunca te pasó a ti, mamá. ¿De novios? No, pero no te pasó porque nunca tuviste otra relación. Fue tu primera, primera, este... ¿Quién es el único? O sea, eras virgen. El único que me ha besado. ¿Eras virgen, mamá? Ay, ni modo que no. No sé, no sé. Por eso te pregunto, yo todavía no nacía. Tú no, pues tú... ¿Yo qué? Ustedes ya no agarraron vírgenes. Ya no se usa ahorita. ¿Pero tú eres virgen? Yo, sí. ¿Ante Dios? Y ahorita estoy virgen todavía. Pero ahorita seguirás virgen. Se volvió a coser todo. Ay, guacala. Como quiera ya se hace de diamante ahí bien feo y ya no... Ay, claro que no. No sé si todavía tengan actividad después de los sesenta y tantos años. ¿Setenta todavía hay actividad sexual? Yo creo que sí. Yo creo que ya, qué hueva. Ay, la vez pasada llegué al laboratorio y estaba un viejito de ochenta y dos años. Y le pregunta, y otra señora y yo nos atacamos de la risa, le pregunta a la muchacha, ¿tuvo relaciones sexuales? Dijo, sí, dos por semana tengo, pero hoy tuve dos veces. Ay, no mames, güey. Un viejito, todo chueco, cayéndose. Y dije yo, ¿qué le pasa? Y nos empezamos a reír y voltea. Y dije yo, oye, pues qué actividad. Se rieron los dos. O sea, tú con otra señora que ahí se rieron. No reímos porque, pues cómo. Lo hubiera grabado, güey, el pinche hija así. Sí, este, como todos los que dicen que tienen muchas relaciones sexuales. Yo creo que estaba presumiendo porque estábamos ahí medio cuartillas. Sí, como el dicho que dice de que me voy a casar para coger todos los días. Y viviste engañada para siempre, ¿verdad? Hay chavos que por eso no te debes de casar en la etapa del enamoramiento. Cuando estás en el punto más enamorado de tu pareja es cuando no te debes de casar. Porque ahí estás drogado, ahí estás en el helado, estás en tu lado, estás tonto. Porque no estás haciendo las cosas congruentes. Estás nada más en el enamoramiento. Tienes que dejar de pasar esa etapa para que se conozcan sin estar... Y ya explota todo. Sin estar ahí nada más teniendo relaciones y el contacto y todo ese pedo. Y ya más de amigos, de equipo, de pareja. La relación de llenado. Como la palabra indica, la relación cumple con un propósito principal. Que es llenar ese vacío que siente la persona. Bueno, por eso yo creo que todos estamos buscando que nos llenen un pedacito del vacío, ¿no? Que sume algo. ¿O qué? ¿Tú no te sientes de repente con angustia como vacío en tu corazón? Yo siempre. ¿Y con qué te alivias un poco? Con la sertralina me tomo un... ¿Es en serio? No, yo no puedo. ¿Qué ibas a decir con mis nietos, con mis hijos, con mi familia? No, desde que se murió Toño ya no puedo. O sea, no es el marido. Cuando se me murió Toño ya no puedo. Me da la angustia en la tarde de mi enfermo. No, pues porque ya te hiciste adicta. No, ya no puedes, no. ¿Te metes centralina? Sí. Cuesta 45 pesos, está barato. ¿Pero esa qué? Es como el clinoazepam. Te hace reír mucho. Y aparte el clinoazepam te tomas también. Combinas. Para dormir. Pero obviamente... Combina. Ah, entonces el pedo es cuando no tomas las pastillas. ¿De qué? Cuando no tomas las drogas, te pones bien mal. Es cuando te empiezas a explotar y por eso te andas así con los picos. No, yo siempre me las tomo. Lo que pasa es que estás así. En la pandemia no había pastillas. En ninguna parte. Y luego no se volvieron locos sin pastillas. Con dramamine, tomando paracetamol. Papá se tomaba pozo para dormirse. Este... Se acabaron todas las pastillas. Que me parezco al fantasma del espacio. No sé qué será eso. Que mi camisa, no sé qué. Que cuando le pones unos madrazos a Adrián Marcelo, me pregunta Perlita. Perlita, pues yo nada más estoy esperando a que se me aparezca el vato para darle unos putazos. ¿Cuánto crees que me dure, mamá? O sea, está muy grandote, muy alto. Le pegas allá abajo y... ¿Cuánto crees que me dure? No me digas tamaño. No, tú que me conoces, que peleaba en la calle. ¿Cuánto crees que me dure? No te estoy preguntando de qué tamaño es. ¿Cuánto crees que me dure? Uno, un round. Muy bien. Me diste más motivación. Este... Yo digo, lo voy a dejar... ¿Cómo ya lo vas a hacer? Lo voy a dejar en el segundo round. En el segundo round lo voy a noquear. Porque les voy a dejar el primero. Porque ya me pasó una vez que me subí y me peleé. O sea, me puse los guantes y en el primer round lo noqueé. Pero ya estoy viejo, ya me siento bien tronco. Ya no sé si me voy a quedar intrincado en la espalda ahí donde le tire uno fuerte y... ¡Ah! ¡Ah! Me duele todo. Ya voy a cumplir 47. ¿Por eso entonces? ¿Por qué dices que a mí qué? No, pues... ¿Qué camino como anciana? Pero sin guantes, sin careta, en la calle me quiero pelear con él. ¡Ay, no! Sí. Te va a pegar en la cabeza, pues está bien. Ya digo. ¿Cuánto crees que me dure en la calle? ¿Cuánto? Menos. Sin gado no parece que no me conoces. Atropella lo mejor. La relación en la que la forma de comunicación es pasivo-agresiva. Es que las mamás no quieren que se peleen los hijos porque no quieren que les peguen. Pero pues no, no otro putazo. ¿Pero tú crees que me va a pegar? Mal golpe y... Pero está tonto. Está tonto, pero no... Está tonto, está... Trae un retracito ahí. Le dio mucha cosa que... Tiene cara de puñetón. No, no sé. Y que se le acercó a una señora... Anciana, pobre. Y le dice que... Qué bonitos ojos. Y la pobre señora con cataratas no veía. Ah, qué ojete. Estaba ciega. Qué desgraciado. Ni lo... Pensé que le iba a ayudar económicamente. No, nada. Nomás se fue a burlar. Es por eso que te va a partir tu madre, Adriana. Porque mi mamá está diciendo que... Que tenía los ojos azules. Ofendiste a una señora que tenía los ojos... Que le dijiste qué bonitos ojos. Y eran cataratas. Estaba ciega. Qué ojete. Eso no se hace. Eres mala persona. Te va a tener que enderezar. Línchalo, dicen. Línchalo. La relación fundamentada con ideas irracionales. Pensamientos poco realistas y distorsionados acerca del amor. A ver. Este... Pensamientos poco realistas y distorsionados. Pues el amor qué pido, hombre. Ay, el amor es lo hermoso. Es hermoso. El amor es... El amor... Pero al principio es mucho enamoramiento. Sí. Es un amor muy padre. Estás como pendejo. Como tonto. Y luego... Ya cambia un poquito. Cambia, pero... La etapa del enamoramiento, mamá. Nosotros nos convertimos en hermanos. Ahora hace mucho. Desde antes que les diera eso, ya... Él estaba aparte. Tienes que ser amigo. Como hermanos. Este, tú... Como tu roomie. O sea, que viven juntos, pero a veces pueden estar separados también. Pero eso está chido. Eso está chido. Nosotros ya hace mucho... No tienes que estar pegados. No tienes que estar separados porque cada quien su tele. Porque es un gorro. Ah, pues eso. Marsala está igual. Que se va al cuarto de Isabela porque yo estoy viendo fútbol y no le gusta. Ahí está la casa para estarla rotando. Y tampoco es de que a huevo estén juntos. Sí, yo también. Y en pandemia, por eso fue un desmadre y se divorció mucha gente porque teníamos que estar a huevo en la casita. Todos encerrados. Se divorció mucha gente en pandemia. ¿Verdad? Este... Se murieron muchos jóvenes. La relación fundamentada en... Donde la mentira está presente de una manera habitual. Bueno, esa es otra. La relación basada en el miedo. Cuando existe un maltrato, ya sea físico, psicológico, este tipo de relaciones son las más tóxicas y peligrosas. Ustedes los veo que, este... Según ustedes no son tóxicos, pero... Amor. ¿Quién? ¿Yo? ¿Nosotros? Así sea. Nosotros somos la pareja más tóxica que existe. Pero se habla... Amor. ¿Me pasas esto? Yo le digo Marcela. Ella te... Tú también, ¿no? Marcela. Ay, yo pensé que amor también. Amor es nada más cuando estamos haciéndolo, ya le digo. Amor. ¿Te gusta amor? ¿Te gusta? ¿Verdad que soy de extremidades grandes, amor? Ay. Sí. Sí, sí, salí, mamá. Salí con... Ya sé, pero pues ella dijo que no le servía. ¿Quién? Tengo un pitote, la neta, lo tengo que decir. Soy calzo grande. Yo no sé por qué la genética... No sé quién saliste, saliste... Pues las manos, no sé... No, pero a lo mejor los otros están igual y no me han dicho. No, los otros están más. Yo me acuerdo de Toño y tenía un pitón que no mames. Parecía burro. Y este... Y Aldo, pues también como yo, Aldo igual. La relación basada en el miedo es esa y la relación idealizada. Para que sepas de cómo estaban tus hijos ya de viejo. La relación idealizada. Porque está chido también, está chido también, o sea, ese pedo. Y ahorita, por ejemplo, Ponchito, pues salió a papá. Pero Toñito, no se la encuentro ni con lupa. Necesitamos ver bien, está muy guapo y la chingada, pero pues no vaya a ser que... ¿Y las nalguitas como las tiene aplastadas? No, no, no. Todos tienen genética de nalga de mandril. Nalga de nosotros. De negro. La relación basada en el miedo. Cuando existe un maltrato, pues esa es la relación idealizada. Cuando no se habla y se aclaran las cosas, podemos generar los efectivos que no se ajustan a la realidad. Cuando no se habla. Ay, a veces no hablas para no discutir. Y ya dices, ya, sí, ya, todo bien, ya, ya. Y al día siguiente, el pedito que traían ya no era nada. Era una pendejada el momento donde estabas ganchado. La relación en la que los roles están ya preestablecidos. Uno dirige y controla. Eso es lo que tú crees, que diriges y controlas, pero la realidad es de que... Por eso Marcela está bien feliz siempre que me voy yo a trabajar de fin de semana. Es que te cansas, te cansas y pues ya. Y ahora que se fue sola la veo súper feliz. Ajá, sí. Está felicísima. Pero está bien. Muchas fotos y abriendo. Conmigo siempre se estresa. No, pero yo creo que es eso. Es porque ella quiere hacer lo que ella quiere hacer. Entonces, si yo le cambio... Es lo que le gusta. Si yo le cambio el plan y digo, no, vámonos todos acá a la lanchita de no se quede con los niños. Y se caga y ya, pero lo hace a huevo. Tener que ir a pescar o así que... Razones por las que caemos en este tipo de relaciones. Tener una autoestima baja. Yo la verdad no tengo autoestima baja y yo no sería de esas. Yo tampoco. Dar importancia a lo que piensen los demás, menos. La verdad es lo que menos me importa lo que digan los demás. Al contrario, me gusta que digan cosas buenas o malas, que digan. A mí me criticaban muchísimo mi marido. Me decía cosas feas. No, pero la gente también. Y todavía. Todas te decían que loca, que loca. Muchos te ponían ahí que está loca. ¿Loca? Sí. Ya me acuerdo. Ahí te ponen en los comentarios y ya, pero ya aprendiste. Te tiran de repente con todo porque lo que dijiste de las prietillas. Antes no leo. O sea, cuando te empiezan a tirar que dices algo así que no está bien. Te empiezan a tirar y ya he visto, veo. Ya te, ya te desbloqueé. Ya no. Y yo no leo mucho. No leo mucho los comentarios. Sí. Porque es un gorro y lo me dicen. Oye, te pusieron esto, quítalo. Ah, qué gorro. Haber tenido experiencias anteriores que nos hayan hecho creer que somos merecedores a este trato. Tener creencias distorsionadas sobre lo que es querer y sobre lo que es suponer una relación. Ay, no, nadie sabe realmente. Como cada cabeza es un mundo, es bien difícil. Este, es más, no existe la pareja perfecta. Ni va a existir. No, no hay nadie perfecta. Nadie lo está haciendo bien. O sea, obviamente hay pedo. O sea, las parejas que veas así, muy así, han de ser novios nuevos. O, o que ya, ya una relación así nada más de compas y él tiene un amante y ella también. Este. Se llevan súper bien. Y ya se llevan bien. La necesidad de recibir cariño para suplir carencias profundas. Sí, eso también. Y el miedo a la soledad, que necesitas una pareja para no estar solo. O sea, que eso. Yo, yo, yo solo soy muy feliz también. O sea, me, me gusta mucho estar conmigo. Me caigo muy bien. Me veo en el espejo y me platico y todo. Y yo me, estoy muy feliz con la vida que me tocó y con mi forma de ser. Porque a veces. De Campeche, saludos. No escoges este, tu forma de ser. Y, y, y es bien difícil. Hay gente amargada. California. Porque hay gente que nace amargada. Y ese pedo está cabrón porque no puedes cambiar tu esencia. Sí la puedes trabajar, pero, pues yo, yo veo a niños, niños amargaditos. Mis hijos son bien felices, siempre se están riendo todos. La única que dice Isabel es media amargadita, pero, pero todos son bien felices. ¿Por qué la edad es media? Pero, por ejemplo, yo he visto niños amargaditos desde niños. Están en la esencia que traen. Yo siempre he sido muy risueño, muy alegre y siempre me gusta reírme un chingo. Por eso me, siempre me dijeron que tenía dientes de caballo. Toda la vida me dijeron. Ay, el dientón, el dientón. Ya quisieras, puñetas, tener unos pinches dientotes hermosos. Ahí andan todos con sus pinches dientes así de, de, de leche. Les tienen que recortar en cien. Les tienen que recortar en cien. Con la gengibitis de todo lo que da, sangrando y la chingada. Yo creo que empezar a reconocer, bueno, este, antes de leer esto, queremos platicar con la gente. A ver qué opina la gente aquí en, ¿le está gustando el podcast o no le está gustando el podcast? Ustedes díganos. Saludos a Chihuahua. Yo nunca pensé que iba a terminar con mi mamá haciendo un podcast, pero bueno. Para que veas cómo es la vida. La perdoné por última vez. Ya no va a ser comentario. Sí, la perdoné porque te perdoné porque hablaste muy mal en redes sociales de la familia. De Marcelo y todo, y hacías mal los comentarios. Ya, o sea, te perdoné de que ya, ya, ya no estás bloqueada. Vas a empezar otra vez. No, ya no estás bloqueada. Ya nos podemos ver. Puedes comentar cosas buenas en lo que suba. No meterte con las marcas y ya. Y ya no va a haber problema. O sea. ¿Qué marcas? Pues de repente, una marca conmigo y, oye, consígueme a mí también unos. Estuvo ahí de repente que vea, me llegó este regalito y dice, consígueme a mí también unos. ¿O qué? Ay, pues que no me puedes regalar algo. O sea, de los joyeros o algo, ¿por qué no me consigues algo? Soy tu mamá. Dice Karina Rodríguez, llévame de viaje con tu mamá, así como Marcela llevó a su suegra. No puedo, hombre, ya no puedo. Yo soy un hombre casado, soy un ratón de un solo agujero. No puedo, ya no puedo, soy un hombre fiel, la verdad. No, claro. Es que ahorita no puedes ser nada. Aparte, no, no, pues ya. Eh, que si soy tóxico, sí soy tóxico. Este. Tiene un carácter insoportable. No, 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 yo tengo un carácter con madre, yo soy a toda madre, nada más que no me quiten mi paz. O sea, mi entorno tiene que ser pura buena vibra y pura gente que sume. Si vienen a contarme chismes y a decirme cosas, mamá, así cuando llegabas tú y empezabas a hablar mal de los hermanos, o así como metiendo grillo yo. No, mamá, no quiero escuchar eso, no quiero. Eso es ser tóxico. Sí, pues es que no, no quiere ayudar y uno pide ayuda. ¿Quieres pedir ayuda y pues no te quieren ayudar? Pero ni modo, este, ya con la tóxica que tiene, pues ya no puede. Pobre, pues mejor que esté tranquilo. Ya no te voy a decir nada. Ya no me digas, ya no puedo. Pobrecito. Vivo, vivo en un martirio. Déjame. Pero pues aquella ya con las pastillas, con razón, está bien relajada. Bien relajada ya. No, pues tú también, pero le dices de pastillas, pero tú también te drogas un chorro, clonazepam y lexapro y ¿qué otras? Ay, ese que tiene. Revitilino, ¿qué dijiste? Sertralina, hombre. Fentileno. Ay, por favor. Déjame, voy por el celular para recibir unas llamadas del público. Puta, me lo puse el, me lo puse en el injerto a ver si no se me cae el cabello. Voy por unas. Adiós, Marcelo, ¿qué? Saludos desde Chihuahua. ¿Tu mamá sube el rating? Sí, hombre, yo la hice, hombre. Yo la hice, yo le dije cómo, qué dijera y todo. Poncho. Yo la rescaté de su anonimato que la tenían sometida. Mira, me va a quedar bien padre la rayita. Ay, se me hizo una pelona ahí. Se me hizo una pelona. No, pues al rato se decompone. Tiene que salir. Bueno, voy por el otro celular para recibir llamadas del público, parejas tóxicas. Y saludos a todos. Pero, y otra cosa, platico una experiencia mientras yo voy por el celular, una experiencia aquí al micrófono de algo que te haya pasado con alguna de tus hermanas o de, o de. No, cállate, cállate. Ah, ya no. Ya voy a hablar de tu padre. No, de mi papá ya no hables porque ya todos saben que lo odias y que hablas muy mal de él. Habla de, de. Que lo odias. De tus hermanas. Él me odia más. No, ya, olvídate, habla de tus hermanas. Un asilo, por favor, un asilo, un asilo, por favor. Ah, un asilo que quiere intercambio para mi papá, lo está pidiendo mi mamá, ella va a hacer las menciones y va a hablar mal del lugar, como siempre. Ven, por eso nadie me contrata desde que esté, me va a tener que mantener, o sea, ni hablar. Él solo está haciendo, bueno, ahora me dio un gusto que fui al spa y estaba lleno de señoras, gracias por, de verdad, apoyarme, porque la verdad, sí estaba lleno y está padrísimo ese spa. Bajas bastante detalle. Saludos a Pachuca Hidalgo. Saludos a, bueno. Bueno, y les quería comentar eso, de que la verdad, Poncho, en lugar de ayudarme, me quiere empinar y yo necesito trabajar para salir adelante. Vendo seguros, vendo, este, mantengo mi cartera y aparte de todo, necesito dinero. Nadie me da un peso. Mi marido, pues, 25 años sin trabajar, pensión no tengo, nada más bienestar. Entonces, la vez pasada me dieron 10 mil pesos de bienestar y estaba yo, bravo, bravo. No, lo que pasa es que no sabía que ya habían depositado. Entonces, pues, sí, quiero que me contraten, de verdad, marcan las que quieran y las que están pendientes ahorita que me mandaron mensaje, pues, contrátenme para anunciarles si soy efectiva, 100% efectiva. ¿Cuántos te ven en cada historia de Instagram? 20. ¿20 mil? Pues es mucha gente, o sea, como quieran mucha gente, o sea, 20 mil personas, pues es medio estadio de fútbol. Aldito lo ven 44 mil. ¿Ah, sí? Pues está muy guapo. Buena gente. A mí me ven 350 mil. Ay, pues tienes. ¿Es en serio? A ver. Si quieres te lo enseño, mira. Ah, pero estamos ahorita aquí en. Ah, sí, es cierto. Ahorita te lo enseño. Este, pero pues antes me veían 500 mil. Sí, me pagó, ya me pagó este Poncho, me debe mil pesos. Ah, te debo mil, sí es cierto. Ahí dice, ya le pagó, sí, me pagó. Y el bien lindo, o sea. Ya, ya, ya. Llegó y dijo, ten 10 mamá, porque vales mucho. ¿Quién yo? Es obvio mamá, pues si te he dado todo, hombre. Ya no. Y te voy a llevar de vacaciones, ya no estás chingando, o sea, ya no estás chingando con el dinero porque te voy a llevar de vacaciones. Pero es que están preguntando. Y sabes cuánto me cuesta el viaje, un viajecito así de esos. No te regalan ahí la estancia. Ya, no quiero que me regalen para yo, para no estar anunciando, ir a relajarme, ir a estar a gusto. Habría para aprovechar que te, cuando iban uno a jugar. A veces sí, a veces no, pero haz de cuenta que, pues te cuesta como 180 mil pesos el Nickelodeon ese. Qué barbaridad. Está carísimo, haz de cuenta que vas a Disney. ¿Un carro? Un fin de semana. O sea, los puros aviones son 80 mil pesos. Yo creí que era gratis, que se los habían regalado. Hombre, qué chingadas, hombre. Gratis, pues a veces hay algunas cosas, pero tienes que pagar otras cosas. Bueno, vamos a hablar con la gente. Ya somos 1719, ya nos están marcando de este lado. Quiero que nos platiquen su experiencia en una relación tóxica que hayan tenido, que todos hemos tenido una relación tóxica. Yo me acuerdo que yo tenía, pues ya ves que andaba, salía con chavas, pero nunca las hacía a mis novias. Hacían además novias a una que otra, pero salía con chavas y después de salir con ellas, este, se ponían bien locas y bien, este, se metían por la ventana y la chingada. Yo te acuerdo, pero eran así bien tóxicas. Me tocaron dos, me metían por la, a la casa se me metían por la ventana a ver si estaba con alguien y la chinga y yo, ¿qué pedo? ¿Por dónde te metiste por la ventana? Y yo, ¿por qué? Pensé que te había pasado algo porque, no te mames. No, y también las otras que iban a cortarte el gas y el agua y todo. Me bajaban la luz. La luz y todo. Esas eran súper tóxicas. Bien enamoradas. Las tenía bien enamoradas, pues es que güey, la verdad era toda madre, soy irresistible y estaba en un momento así. No, es que. No, aparte de guapo y todo. Mamado, guapo y todo. Sí, más joven, guapo, mamado y no iba bien y era, o sea, ya desde ahí andaba cagando el palo, me estaba en todos los programas y todo. Era el Poncho Ballet y era, eran muchas cosas, hombre. Este, vamos a platicar con la gente. Poncho pregunta al público, ¿quién conoce una pareja tóxica? Eh, razones por las que caemos. ¿Qué puedo hacer para terminar con la? Ah, ¿qué pueden hacer para terminar con una relación tóxica? A ver, ¿qué pueden hacer, mamá? Danos un mamatip. O cansarse, o dejarlo, dejar la pareja, o. Pero bueno, si pierdes, imagínate que pierdes, déjese a tu pareja y vas a perder, este, pues, lo de tus hijos, que es importante. Eh, pues, dinero, pues, tu, tu tranquilidad y tu comodidad, pero que, si es, este. Pero te enfermas y te enfermas, pues, mejor cortar. Aparte de todo, pues, yo. Es que la vida es solo una, no puedes vivir así. Yo me iba a divorciar a los 47, pero le dio el embole al siguiente día. Ahí me quedé porque. ¿Sí se iba a divorciar ya? Sí. Se hubieran divorciado mejor y. Que me gustó. Se hubieran divorciado mejor, o sea, a esa edad. Yo me hubiera, me dijo, yo te dejo la casa. Y que no le hubiera pasado eso a mi papá. Y él se iba a la otra. Y no, a mí, yo lo que hubiera querido en la vida, y que extraño, es poder haber tenido ahorita una conversación con mi papá chida y que se hubiera dado cuenta que me fue bien y llevarlo de cacería o llevarlo al monte, llevarlo de pesca. Ya no puede. Llevarlo al rancho, ¿no? Ya lo traté de llevar y se caía ahí solo, o sea. O sea, me gustaría tener una conversación con mi papá de bien, que piensa de Toño, ¿no? Ya hablas con él y ya se le va la onda. Y también contigo, o sea, tú ya, pues, nada más es puro pinche pelear y así, o sea. Pues ya cuando te lleve a Cancún a ver si ya platicamos bien para que me conozca. ¿Puedes platicar? ¿Platicar? Pues ahorita estamos platicando, el podcast sirve para eso. Ah, sí. ¿Para platicar? Pero estamos platicando de un tema. No, pero estamos platicando de la vida. Te estoy platicando de tus razones tóxicas. Me ves con mucho amor. Ay, sí. Demasiado amor, bebé. Es que yo soy tu preferido, ¿verdad? La verdad, vamos a, vamos a decir, yo siento que soy tu preferido porque eres igual a mí. Como que... Y tú también me ves con mucho amor. No, no, pero... Sí, mira, hasta se te pusieron rojos. ¿Vas a llorar, mi amor? Vamos dando marihuana. No me digas eso. No, ya, mamá, fue un chiste, hombre. Este, ese está bueno por un clip de TikTok, güera, que te pones al tiro, güera. Este, sí, me ves. No, no marihuana. Así. Me ves así con ojos de que es tu preferido. ¿Por qué? No, pues también. Agarraste tanto amor contra mí. ¿Por qué será? Como que te da mucha risa lo que hago y lo que digo, ¿verdad? No, no. Es que yo no soy tan formal como tú. Es que yo soy así como tú. Algo es más formal, algo es más... Sí, algo es más serio, más formal. Político, así. Y así cualquier cosa se estresa. Pero nosotros somos... Yo soy más relajada porque si no te vuelves loco en la vida. Yo soy relajada. Yo soy relajada. Yo estaban todos brincando como unos locos y relajada, pues dije, ya, estar gritando mejor relajada. Y a todos ahí, ya. Ya se caían. Órale, qué bueno, por puñetas. Porque la verdad, yo también la vez pasada, o sea, les dices diez veces a los niños. No te subas. No brinques. No te subas. No te agarres de ahí. No te... Ya nada más escucho el madrazo. Qué bueno, por pendejo. Te dije como diez veces. Diez veces que no te subieras. Ay, papá. Y no, ya lo vas. Y ahí no te puso nada. No, ya, ya, no. No, pero no hacen caso. Así aprenden apenas. A chingazos. Va a seguir leyendo. Este, por una balanza de lo bueno y lo malo de esta relación te ayudará a tener una visión más clara sobre ella. O sea, una balanza para poderte salir de la relación tóxica. Dicen que poncho a la casa de los famosos. Sí, voy a entrar a la casa de los famosos. Voy a decir todo lo que voy a hacer. Si me quieren meter, qué bueno. Y si no, ni modo. Voy a entrar a la casa de los famosos. Voy a hacer un desmadre. En buen plan. O sea, voy a causar mucha polémica ahí adentro. Voy a contar historias que nadie sabe de mí. Y voy a contar la verdad de la tigresa. Y voy a, me voy a salir. Bueno, no, eso no puedo decir. Pobre tigresa, ya déjala. No, pero qué, la verdad es que todos creen que pasó algo. Pues la verdad es que no pasó nada. Sí, obviamente no. Este... Voy a ir a hablar con los productores el 5 me voy. ¿Qué es? Próximo lunes o qué. No sé. Pero me voy a ir a Miami. Voy a Miami. Y yo quiero cerrar la neta para ser comentarista. ¿Cómo se llama? Panelista o especialista de los que hablan de eso. Ya estuve en dos Big Brothers. Me encierro ahí. Es una chinga. Yo no puedo estar encerrado. Después tengo la pelea y tengo que ir al mundial. Y tengo que ir a muchas cosas. Entonces, no puedo descuidar tanto los negocios. Pero a lo mejor una semana sí entro. Y ya después que pasa un escándalo o algo y me salgo. Me brinco la barda la chingada. Es que en Big Brother me acuerdo de... De los cuernos que todos le ponían los cuernos. Sí, sí, mamá. Él venado, él venado y él no sabía. Bien enamorado yo como siempre con todos. ¿Con cuántas anduve ahí en Big Brother? ¿Quién sabe? Pues tú me veías todos los días. Ya no me acuerdo yo. Anduve con cuatro. Pero de las seis. Anduve con cuatro de seis. Hijo de ese pinche. Y la más loca. ¿Le tuviste miedo? No, no le tuve miedo. O sea... No, pues no. No me gustaba. No me gustaba. Y aparte tenía novio. Yo le decía, ¿tienes novio afuera? Sí, estaba el novio furioso. El chepedro. El enanía. Nunca me hizo nada. Nunca me dijo nada. Este, cuando hablarlo no es del todo suficiente. Probablemente sea porque necesitas algo más. Como la vida de un psicólogo especializado. Este tipo de problemas. ¿Qué se escucha? ¿Tu celular o qué? Sí. Bueno. El aprender a ser asertivo es vital, de vital importancia. Ya que nos ayudará a establecer relaciones sanas y satisfactorias. Terminamos con el tema, pero vamos a recibir las llamadas del público. Y vamos a seguir platicando de esto. ¿Qué se escucha? Ya, mamá. Pues es María de Jesús. ¿Qué quieres? Déjame. Ya, no, no, no le contestes. No. Me voy a bajar para que no siga llamando. Ya están entrando todas las llamadas. A ver, voy a poner aquí el teléfono para ver de dónde nos llaman y que nos platiquen. 9, 3, 3, 6. Ok. Que nos platiquen si han estado en una relación tóxica y con quién y si les podemos ayudar en algo. Yo la verdad tengo mucha vida. Es lo que tengo. Yo les puedo dar buenos consejos. Y estoy en una relación tóxica. Les puedo dar buenos consejos. Hay que aguantar como los grandes cuando ustedes en una relación tóxica. Hay que ser bien inteligente. El pedo es cuando ya... El pedo va a ser cuando... Cuando te canse. No, el pedo va a ser cuando ya no haya nada atractivo para la pareja, de ti para ella, ni de ella para ti. Y ahí es donde vale madre. Ahorita hay muchos intereses de por medio, hijos, chiquitos y todo. El pedo es cuando nos quedemos solos. Ahí va a ser lo bueno, pero cuando nos quedemos solos yo voy a tener como 70 años. Entonces, por eso hice el plan así. Esto fue un plan estratégico. Yo me decidí casar a los 39 años. La ventaja es que... Y ahorita amo a Marcela. La ventaja es que ahorita nosotros... Amo a Marcela. Como sea, somos genética que no estás toda arrugada ni anciana. No, no, no. Es porque hacemos ejercicio nosotros y comemos sano y todo. Tú no. Estás muy bonita. Tú estás así porque no haces nada. Nunca hiciste nada. Pero por eso, porque tu cuerpo no se ha desgastado en nada. Tienes 25 años sin hacer nada. O sea, y tú estás siempre durmiendo y la chingada. Por eso. Por eso te mantienes. O si hago cosas. ¿Qué cosas haces? No haces nada. O sea, ahorita sales ahí a relajarte, pero bueno. Vamos a recibir las llamadas del público. Eso también es. Si duermes un chorro, pues eso es... Te mantienes así bien. Con las pastillas. Sí. Es que si no te las tomas, te pones... Si no las tomas, este, ya tienes mucho tiempo. No te pasa nada. Pero ya sé cómo te estás drogando. O sea, tú te tomas la pastilla y te pones a ver las redes sociales. Y como estás relajada, todo estás jajaja, jiji, el ticto, la chingada, ¿no? Y así se te van las noches, se te va hasta las... Me quedas 3 de la mañana. Pero no, ya me estoy durmiendo temprano. Desde la limpia del chamán ya me duermo temprano. Es mejor dormir temprano. Fue súper... Una semana... Fue mi mamá con un chamán. Cuenta la historia tan... A ver, ¿qué te sacó el chamuco? No, eran unos... Eran varios como apaches o qué. Sí. Entonces, pues estaban haciendo limpias y... ¿Te dieron de tomar ayahuasca? No. ¿Por qué te estabas vomitando y diarrea y todo? No, o sea, nada más pasaron una cosa así para el cuerpo. Capaz y te dieron el sapo y esas cosas y por eso te pusiste así una droga. No me dieron de tomar nada, pero... Y estaban tambores y así. Sí. Hombre, ya te drogaron todo. Entonces, después de que hicieron eso, pues me sentí muy bien, muy relajada y todo, pero en la noche se me vino todo el vómito impresionante. Como nunca, como nunca, nunca. Yo siempre batallo para devolver. Devolví todo y luego los siguientes días diarrea y como cuatro días. Ayahuasca. Luego me dormí riquísimo, dormía ya sin tomarme la pastilla ni nada. El bajón de la ayahuasca. Estaba bien, bien feliz, bien dormido. Bueno, para que sepan entonces, este... Sí, vale la pena. Hay muchas cosas malas que traes. O sea, sacaste el demonio con el vómito, así como el exorcista vomitando verde. Sí, sí. O sea, fue la que te exorcizaron. A lo mejor si te sacaron el demonio. Pues aquí te lo enseño. Pero ¿qué me vas a enseñar? La vomitada no quiero ni verla. O sea, ¿qué te hicieron o qué? Capaz de hiciste un ritual otomí con toques de ayahuasca. Ay, qué estúpidos. Qué estúpidos estar así bailando y tú con un ritual así. O sea, con la zonaja. O sea, ¿sí crees en esas cosas, mamá? No, pero pues estaba ahí y me contraté. Te embrujaron. Me metí. Hombre, te embrujaron. Te embrujaron y ya la regaste. No. ¿Ustedes creen que es bueno ir a esas cosas, esas limpias que te hacen? Vamos a recibir una llamada del público. Las constelaciones están padrísimas. Bueno. Bueno, bueno. Sí, ¿quién habla? ¿De dónde nos hablas? Este, habla Anacar de Linares. Ah, aquí de Linares, cerquita. ¿Ha llovido por allá? Pues más o menos, ahorita no. Sí está empezando a llover. Pues supone que iba a llover ahorita, pero puras mentiras. Hombre, siempre dice que va a llover y no a llover. Oye, ¿qué onda? Pues aunque venga el agua. Si has tenido alguna pareja tóxica, ¿quieres opinar algo del tema? Dice mi esposo que es tu fan. Ah, saludos, te mando un abrazo, compadre. Acuérdate que los pechos palomos, los machos alfas dominantes, ya quedamos pocos. Ya casi no queda nada. O a lo mejor te desomete tu mujer, ¿va? No creo, de Linares no creo. Alastigazo. De Linares no creo. Ah, pues ahí tienen la presa de Cerro Prieto, ¿no? Vacía, sin agua. Sí, pero vacía, sí, ojalá y llueva fuerte, a ver si se... Un huracancito que se venga y ya se llena. No, hombre, ocuparía unos tres. Tú crees, no, hombre, con uno bueno vas a ver. Pero bueno, ¿quieres opinar algo del tema? Claro que sí. Bueno, cuando yo recién me casé con mi esposo, era una persona bien, pero bien tóxica. O sea, tóxica además. Celoso. Celoso, y yo también, o sea, era parte de los dos. O sea, los dos éramos celosísimos. O sea, él no era ni feliz, ni yo de tantos celos que nos cargábamos. O sea, de que él no se podía salir porque yo me enojaba y él no se podía... Y ninguno podía salir. Ay, qué huevan, hombre, qué mugrero, ¿no? Vivir así. La verdad, sí. Vivir así es lo peor. La verdad, sí. Y como... Y ahorita estamos tan relajados. Y ya me puse en mi mente, quien quiere estar contigo va a estar contigo. O sea, ahorita estamos en pleno dos mil veintidós. Que no te quiere, simplemente se dejan y ya. O sea, para que... Hombre, estamos a un mensajito de redes sociales de aventarte ahí una cita romántica, hombre. Entonces ya no se preocupen. Yo también ahorita, Marcela, Marcela anda en Cancún y trae nanas y le ayudan y deja a los niños y se va a cenar después. ¿Ustedes creen que yo voy a andar preocupado, güey, de que se va con otro? Pues no, exactamente. Hombre, cada quien quiera lo que quiera. Yo no debes de ser feliz, exacto. Sí, aparte, pues qué, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente, hombre. Ay, cómo no. No, no, no. Eso, o sea, obviamente lo haces porque, por tu tranquilidad, hombre, la tuya, no la de tu pareja, la tuya. Te vuelves más loco estando ahí celando y pensando, pensando que, ay, debe estar con estos. Y luego lo ves con tus amigos que están risa y risa, no, con madre, ellos han detrás. Pero no, este... Que no más se mortifica y se me hace historias en la cabeza que ni nada que está pasando. Que no van a pasar nunca, hombre. Y te vuelves loco. Pero qué bueno que se acoplaron y cambiaron. Nosotros duramos... Me hizo un pancho de celos Marcela una vez, este, que llegué, la dejé dormida aquí porque andábamos tomando la sierra. Y me salí con un vecino y se fue y me dice, súbete a la chingada, al carro. Y yo así, no, no mames, güey. No me subían ni cuando era niño y que me decían mi mamá y mi papá, ¿tú crees que me vas a subir? Y le dijeron, hombre, rúmbale y no me vengas a hacer pancho aquí. Y desde ahí, ni un pancho más. Pero quería, iba a hacer pancho, quería empezar a hacer pancho. Y si yo me dejaba, iba a ser panchosa de que llegué así con los amigos y... ¿Qué onda, cabrón? ¡Vámonos! Ni acuerdo de esa vez, ¿cómo no? ¿De qué hablas? Que fue por ti como una... Ah, una vez, pero aquí, pero no... Yo le dije, rúmbale, cíérrate y no vuelves a molestarme, o sea, ni si te ocurra. Y no me habló a mí, oye, está desgraciado, no me hace caso. Pues a ver, ¿cómo crees? Y le dije, conmigo no funciona así. Conmigo no va a ser así. Ya borracho menos. Pues claro, lo bueno que lo hablaron y ya lo solucionaron y todo. Sí, pero así pasa, o sea, de que las parejas, al principio tienes que acoplarte y hay discusión. Pues la guerra de poderes para ver quién va a ser el dominante de toda la vida. Al final de viejitos se aprovechan de ti. Sí. Primero las agarras jovencitas, o sea, yo las agarré jovencitas pues para mamar ahí juventud, ¿no? O sea... Colágeno, colágeno. Colágeno, colágeno. Absorbiendo el colágeno. El colágeno así de la chavita. O sea, y luego ya después de toda la voltereta es que tú ya andas bien jodido y se pueden hacerle como mi mamá que se aprovecha y lo deja ahí si no lo sacan ni nada. ¿Y para qué? Pero yo por eso voy a trabajar para pagarme chofer, enfermera y todo. Una enfermera. Y una asistente también. A mí también. Bueno, este, qué bueno que nos hablaron. Saludos desde Lilares. Con tu madre, Adrián. ¿Eh? Ah, no se escuchó, ¿qué? ¿Qué dijiste? Una maldición. Dice mi esposo que le parta su máquina a Adrián. Ah, no, eso ya está. El vato, el vato ya está todo puteado y todavía no se ha dado cuenta, compadre. Ya me adelanté al futuro. En el segundo round no mané de nalgas. No. Están bien bárbaros, qué bárbaros. Vale, te mando un abrazo. Sí, saludos, saludos, doña Leti. Igual, bye. Bye. Bueno, este, la gente está hablando. Esto parece que es de la Ciudad de México. Ya casi llegamos a dos mil en vivo. Está bien. Buen número. Este, vamos a recibir otra llamada del público. ¿Y qué está diciendo? Ah, sí, ese tipo de panchos que háganlas. Por ahí no es. A mí, yo la neta, te lo juro, que cuando Vicky llegó y me dijo, ¡súbete! Y yo dije, no, hombre, güey, no mames. O sea, me lo dije, le dije, no, le dije, a Chile le dije. Una locura. No, no, pero, o sea, con los huevos y con todo, así como, sí, o sea, pensó que era otro pendejo. No sé, pensó que era un ex o no sé qué sería. Y yo le dije, conmigo así nunca va, pues. Le dije, rúmbale a dejarme la casa. Te me vas y no hagas, estás haciendo pancho. Y me quedé, la amanecí. Por nada más para cagar el palo más. Y yo le dije, ¿cómo, güey? Que me hables así con esos huevos. Le dije, súbete en la calle. ¡Hombre! Una vieja panchosa de esas tóxicas. No sé qué pendejo podría aguantarla. Pero la neta, esas mujeres tóxicas que te hacen pancho y te gritan y delante de la gente y que te tratan mal. ¡Hombre, güey! ¡Qué chingada, güey! Lo lograste, pero sí es ella. Pues sí, pero conmigo no. Conmigo se topa la que sea. No, ya se compuso. Ya. Con los dos tafílicos. Tú estás igual, de verdad. ¿Y qué importa? Sean felices, tómese pastillas porque está duro algo soportar. Soportar. Pero yo me las tomé desde Toño. Hola. Yo también desde Toño. Hola. Hola, ¿quién habla? Amanda Gómez de Nuevo Laredo. Ah, saludos, Amanda Nuevo Laredo. Fíjate que me han invitado mucho a Nuevo Laredo, pero ¿cómo está la cosa? No, no vengas, Poncho, no vengas. ¿Está peligroso? Está peligroso. Es que me están invitando para que vaya a un antro ahí a presentarme con el show de la... No, no vengas, por favor. No vengas, está muy feo. Sí, está feo. Me lastimadas como... No, a lo mejor no decimos, estamos en vivo, pero no, no vengas. Parale, ya está. No, no, qué bueno que me dices porque hay otros que les he preguntado y me dicen, sí, vente, aquí te cuidamos y que no se quede nada, me quede chingada. Y aparte, pues un antro me imagino... Esos son los que menos te cuidan. Pues sí, un antro está cañón. Oye, ¿quieres opinar del tema? ¿Alguna pareja tóxica? ¿Has vivido? ¿Pareja tóxica? ¿Has vivido alguna relación tóxica? Me imagino que sí. Sí, fíjate que la relación pasada sí estuvo media tóxica. Pero, bueno, en mi caso, ahora que estoy en otra relación, siento que... En la pasada sí fue media tóxica, pero siento que es como que era la persona la que te ha de ser tóxica, ¿verdad? Sí, también te vuelve tóxica la persona. Si te empiezas a celar, pues tú también lo celas y luego se la quieres regresar. Y la guerra de poderes, ¿normalmente tú eres pasiva o eres activa? O sea... Fíjate que ahora yo pensaba que fue mi primera relación formal y como que él me celaba mucho, entonces yo también celé mucho. Pero ya ahorita en esta relación, como es un chavo, pues que nos damos cada quien su hobby, cada quien sus cosas. Sí, no, tiene que tener cada quien su vida, o sea, obviamente tener tu individualidad. Y se cortó, estaba hablando con madre. A ver, ¿quién nos habla otra vez? Bueno, esto me va a como... ¿Bueno? ¿Quién habla? Hola, buenas noches, mi nombre es Ilsis Maldonado. ¿De dónde Ilsis Maldonado? Del Pachuca, y da algún saludo a la banda de allá de Pachuca. Hola, hola doña Leti. Hola, mucho gusto. Hola, qué gusto saludarla, un placer. Algo que nos quieras platicar de alguna relación tóxica que hayas vivido. Sí, bueno, creo que lo que me gustaría rescatar de esto es que pude notar que es un patrón que buscaba, no importaba la persona, o sea, era lo mismo. La relación era, la dinámica era la misma. Entonces comprendí que uno atrae lo que es. Exacto. Pues Marcela es una chingona, entonces. ¿Verdad? No, Marcela es una chingona, digo yo, porque me atrajo. No, eso no hay duda. Por cierto, un saludo a Marcela, que está preciosa y es de verdad un mujerón, en serio, la admiro mucho. Sí, la neta sí, la neta sí. Sí, un mujerón con tres nanas, pues con madre. No, si no, es que mi mamá es bien celosa, bien tóxica, tóxica, tóxica. Y ustedes. No, porque nosotros sí trabajamos, ustedes no trabajaban. ¡Ay, sí! Nunca ahorraron nada. Somos iguales. No ahorraron nada. No, yo sí. Bueno, es una relación tóxica. Bueno, ella está diciendo cosas bien bonitas de Pachuca, así como pura buena vibra. Te queremos, gracias por hablar. Viviste en una relación tóxica. ¿Tú cómo se ve tu carácter? Yo se recuerdo, ah, no, pero tu carácter, como se siente tu carácter de la forma que hablas, yo creo que tú, pues, eres, este, pasiva, ¿no? Este, bueno, tuve que ser, tuve que ser trabajo interno para entender muchas cosas porque definitivamente no me gustaba eso. Y a pesar de que salía de una relación, me daba cuenta que la persona que conocía, pues, tenía riesgos similares. Entonces, entendí que tenía que cambiar. Yo, y la terapia me ha ayudado mucho. ¿Y cómo buscabas a los hombres? ¿Cómo eran? ¿Cuál era el mismo patrón? O sea, ¿qué encontrabas en ellos o qué? ¿Cuál era el comportamiento? ¿Qué crees que, pues, noté que buscas a alguien familiar? O sea, en la dinámica familiar que crecimos, la normalizamos y eso mismo buscamos de grandes. Entonces, prácticamente buscamos a nuestra mamá los hombres. Bueno, dependiendo de tus preferencias sexuales. Y yo buscaba a mi papá, así tal cual. Ah, ¿lo buscabas a tu papá? Ajá. Uno, uno de forma inconsciente busca a su papá o a su figura, este... Paterna. Ajá. Pero está todo lo contrario. Yo qué bueno que no busque a mi mamá. No, pues, quién sabe, no sé. No, Marcela no es como mi mamá. No, nada que ver, yo soy muy noble. Habría que ver. Están igual las dos, ¿no? Yo soy muy diferente, yo soy muy diferente. Vamos a ver, sí son tóxicos. Yo no soy una directora, yo soy una pasiva. Bueno, este... Yo soy más tranquila. Pero qué bueno que pudiste encontrar eso y que lo superaste y que ya sabes que no debes de buscar a alguien que sea parecido a algún familiar tuyo. Tiene que ser algo nuevo, algo mágico, algo que te encuentres ahí, que te lo ponga a la vida y luego ya tú lo vas... Este... Pues ya lo vas conociendo y sí hay que darle tiempo. Todos los que se casan bien rápido hay que darles tiempo. Este, porque si te casas así de repente, nada más así, no conoces a la persona, salgan con muchas sorpresas. ¿Y por qué lo has sabido manejar muy bien? Pues más o menos, ya. Muy bien, muy bien. No me estás cagada, muy bien. Ya te voy a ver pronto solo en la quinta vivienda. Nada, ¿por qué mamá? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué me quieres que todos tus hijos se divorcien? Ya se divorciaron todos, ¿por qué? Porque no dices mejor, ¿no? ¿Por qué dices mejor? Porque se deja, porque tienen tóxicas y se dejan y no ponen su carácter. Y tú, yo me dejo, yo me dejo. Pues no, el paso menos, ya estás mejor. No, hombre, qué hombre. Si yo soy el único hombre en la tierra que no se deja. Qué bueno. No, pues si no, ¿qué? Bueno, muchos saludos. No, disculpa, perdón. Perdón, aquí perdón la situación. No, es que, ¿por qué dices tú que? Es que somos iguales. No, ay, ay. No, no, no. No me digas, mamá, no me digas que me dejo si soy. Te tronaban así, pendejo, así te hablaban. Así, al principio. ¿Cuándo? Al principio. Qué chingados, me va a tronar alguien los dedos a mí, mamá. El que no existe, se va a la mierda la primera. No voy, no va conmigo. Aguantó bastante porque ella maneja a su hermano y a su mamá como quiere. Pues ella es la líder. Es la líder, sí, pero los trata medio gacho. Así es que tú también, cuídate. Tú, porque te puede agarrar contra ti. No, yo me la agarro en fregazos ya. Hombre, estás bien viejita, mamá, te cae sol, hambre. ¿Qué te ha peleado, hombre? Hombre, qué es regalos. Está fuertísima, Marcela, está fuertísima de una vez. Bueno. Ya se puso muy chiquita. Sí, ¿quién nos habla? ¿De dónde nos hablas? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Julieta Herrera, hablo de Durango. Saludos. De Durango, saludos a toda la gente de Durango. Estuvimos por allá en una presentación, nos fue muy bien. ¿Cómo está la plaza? ¿Está caliente? Pues más o menos, está un poquito calientita, pero pues mejor que de Zacatecas, sí. Pues está cerca de Zacatecas, ¿no? Ay, qué emoción escucharte, la verdad, soy súper fan. Ay, qué padre, qué bonito se siente que la gente te quiera y te diga cosas bonitas. La verdad, muchas gracias. Sí, doña Leti, usted es una hermosura, doña Leti, también. ¿Y de algo? Muchas gracias, es que me hace reír este payaso. Ay, qué padre que me contestaste, Poncho. Me encanta tu programa, me encanta tu Keeping Up, los veo, soy tu seguidora, o sea, amo a Marcelo, amo a tus hijos. Ya voy a comenzar con mi canal nuevo de YouTube, ah, para todos los que nos están viendo, voy a comenzar con mi canal nuevo de YouTube, se llama Poncho de Nigris, presenta, vamos a empezar este jueves a las 5 de la tarde con el primer capítulo. Ya tengo un equipo de producción, para que me vean ya en otra faceta, ya solo, voy a salir a la calle a convivir con la gente. Ay, a ver, ¿cuándo vienes por acá? Voy a ir a todos los estados y a conocer lugares de Durango y luego me voy a conocer lugares de, pues, de los lugares que estén más seguros, ¿verdad? Sí, pues, sí. Qué padre, no, pues, ojalá y yo me toque verte, porque eres un corazón, la verdad. Muchas gracias, me imagino que tú también con ese corazón. Te mando un abrazo y gracias por hablar. Saludos. Ay, no, yo te mando miles, sí, de verdad, muchísimas gracias por responder mi llamada, eso me encantó, ¿eh? Bendiciones. Sueña conmigo. Besos. Hola, está, hablamos igual, qué horror. Sueña conmigo. Oye, qué extraño. Ay, ya, mamá, ya, sí. ¿Me copias de todo lo mío? Tú, tú, o sea. Tú te copias, yo bendiciones siempre he hecho. Mira, yo, tú te copias y mi sobrino maldito se copia, todos hablan igual que yo y todo. Oye, yo no sé si este niño, no, si este niño, este, salió idéntico a mí, por eso. Ay, tengo que me amas demasiado. Yo así veo a Ponchito, yo veo a Ponchito y lo veo idéntico a mí, o sea, y cómo hable, y cómo juega y cómo se expresa. Hace cuenta que soy yo y lo extraño tanto, Ponchito. Hace cuenta que, y van a empezar a mamar, es tu preferido y es tu preferido. Hace cuenta que veo que Ponchito es como yo. Nos hablan de San Antonio, vamos a ver, la gente de San Antonio. Una llamada de San Antonio, bueno. ¿Qué onda, Ponchito? ¿Cómo estás? De San Antonio. Sí, soy de Monterrey, pero vivo en San Antonio. Sí, se te escucha tu acento regio, ¿cómo te llamas? Carolina Berra. ¿Carolina Berra? Así es, Carolina Berra. Ah, nada así era. ¿Tuviste a nada de que te pusieran una G? ¿Cómo se llama? Pues el apellido. Oye, es que mi abuelo, mi abuelito era italiano. Ah, con razón, nosotros también de Nigris. Sí, me tocó. Qué padre, qué bonito, debes de ser muy guapa, buena descendencia, buena genética. Nosotros, por parte de mi papá, somos los italianos y por parte de mi mamá somos aquí de... Sí, están igualitos. De, ¿cómo se llama el pueblo esto? Monterrey, Nuevo León. China, Nuevo León. Mi mamá era de China y me lo volvió a mi lopal. General Bravo. Ah, General Bravo. General Bravo, mi mamá. Mi mamá era de General Bravo, la conoció mi papá en el rancho y se lo trajo. Ay, por favor. La sacó debajo de un nopal. Ay, y aquí sí eres. Nos metíamos todos a la presa. Tú la sacaste debajo del nopal. Nos metíamos, nos metíamos todos a la presa. Llenas de lodo. Y así todos enladados, con líboras y con tortugas, así y todo, y con las vacacas de vaca. Ahí. Pero era un rancho de mis abuelitos. General Terán, ahí vivíamos y ahí nos sacaba. Mi papá, pues ahí nos sacó la descendencia. Pero bueno, este, ¿qué onda? Por favor. De hecho, su carácter, así como de que su supercarácter ha sido humor negro, me recuerda mucho a mi abuelo. Ah, sí. Y podíamos un abuelito. Ya me mandaron a chingar a mi abuelito. ¿Ya como abuelito o qué? ¿Humor negro? No, 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 mi abuelito. Oye, y tú eres de acá, ¿dónde vivías? No, platica con mi marido y es más humor negro que nada. ¿Dónde vivías acá? O sea, ¿en qué colonia vivías cuando vivías? No, yo vivía en, no, yo vivía en Cumbre Quinta Real. Ah, ¿por Lincoln? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que salía del Bat Crew y llevaba chavas allá en el Madrugada. Los llevaba por allá y me decía, potes. Yo tenía que ir al Bat Crew, pero... Y yo decía, está bien lejos, no mames, no te puedes dejar antes. Y daba el papá esperándolas ahí, este, y yo les daba ride. Pero como a las cinco de la mañana. Oye, pero nada, me metas a ir al Bat Crew, pero en las tardadas, nunca fui. Ah, no, yo... El Bat Crew, el bongolet, el esquizo, y luego el cocoloco que estaba en el centro, buenísimo. El, el escena. Bueno, eran de mis tiempos esos. Bueno, ya no están hablando de nada de ellos. Ya, ya, ya. De hecho, mi papá es de Monterrey, mi mamá no. Y el, eh, mi abuelo italiano es el papá de mi mamá. Ah, ok, por parte de tu papá. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 35. 35, mira, qué bien. Pero por eso menos. Oye, y este, ¿estás casada o tienes hijos? Sí, estoy casada. Ah, y querías platicar... ¿Mandé? ¿Alguna vez tuviste...? Obviamente tuvieron su relación tóxica para poder enderezar las cosas, ¿no? Fíjate que con mi esposo no, pero con mi relación pasada sí. Con mi esposo no. El único vicio que tiene mi esposo también es de Monterrey, solo rayado. ¿Es el vicio? No, pues es un vicio muy sano. Sí, es el pleito, porque es del tigre y él es rayado, pero es anti-tigre. Entonces, este, pues no, ahorita con mi esposo súper bien, relajado, ya tenemos, este, como 10 años de casa... Mira, me está diciendo, este, Dolores Sepúlveda, ya Poncho, yo te sigo, pero no seas títere. Lástima, Gena, Marcela es la líder, tú eres un pobre títere. No le hagan caso a mi mamá, no entienden que yo soy la riata. No, no le hagan caso a mi mamá. O sea, obviamente, esos comentarios de mi mamá y ustedes se lo creen y empiezan a meter problemas. Ay, ¿cuáles comentarios? Marcela y yo estamos... Que me trae como pendenco. Marcela y yo estamos súper bien. No, sí, al principio trató, pero no pudo. No pudo, ni podrá. No pudo. Estamos súper bien, somos una pareja muy estable. Ya está bien relajada. En todos los antros, feliz de Navidad y no tiene problema. Sí, yo también, yo también, yo también voy a andar. Bueno, qué bueno que reglaste lo de tu relación. Te mandamos un abrazo. ¿Sigues aquí? Igualmente con tus saludos. 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 Una disculpa aquí con mi mamá. El Paso, Texas, nos están hablando del Paso. Una llamada más y es bien tarde, ¿cuánto íbamos? ¿Cuánto íbamos? Hora 20. Ah, pues está bueno. Una hora y media y ya. Ya, y a mis seguidores. Hora y media. Este, no, pues ahí va, ahí va la gente. Este, para el güero, si ves este capítulo, para que le digas al güero que saque buenos clips para TikTok. Le comentas, al güero. De este capítulo van a salir buenos. Este, saludos a doña Leti, dice, tu mamá es muy entrometida. De lejito. Sí, por eso la tenemos de lejos. Dice Sandra Valeria Mamá Ruiz. Dice que eres muy entrometida. Sí, es muy entrometida y mete problema. Ay, sí, qué miedo, Sandrita. De lejitos, dice, mira, ahí te estás viendo. Yo ni siquiera, este, vengo. No, es porque me hablan. Dice, ven a Tijuana. Lleva, lleva a doña Leti al mundial. A ver, ¿quién me apoya a mí? ¿De qué? Ya, mamá, ¿tú crees que la gente dice, vamos a apoyarla? Pues, es lo mismo, hombre. Nada más te está diciendo que de lejito es ella. Como la otra opinó eso, que metías problema. Que yo, que sí me traían como títer y se la creen. Como chingados. O sea, me lo están viendo el pinche macho alfa dominante, el homo plateado. Y parten dobles rosas. Con las nalgas doradas. Antes no se ha muerto. Palda plateada. De un coraje. Y todos, manos, cabeza libre, rosa. Chingados, no va nada. ¿De un coraje yo? Sí. Al principio nada más hice coraje, si ya lo dejé bien claro. Como debe ser. Bueno. Vamos a recibir una llamada. Bájale ahí a la tele. Bueno. Tu mamá es muy entrometida. Bueno. Este vato está viendo, lo está viendo el podcast. Sí, no se da cuenta que contestaste. No se da cuenta que contesté. Vamos a recibir otra llamada y nos despedimos. Poncho, complace a toda la juventud invitando a Aldo, tu sobrino. Ay, Aldo ya tiene mucho pegue. Mucho. Ya está agarrando, ya lo están conociendo. Es que está muy guapo. Está haciendo muchas cosas cada rato, todos los días. Ay, para que lo sigan. Aldo T. de Nigris. Es mi sobrino, el hijo de mi hermana. Ya se va al hexatlón. Se va al hexatlón de... No puede ser así. Va a estar en el hexatlón. Pero no va a llegar. El hexatlón. Y a tener debajo de la escuela. En el hexatlón de Estados Unidos. No, no, no. Va a entrar mi sobrino para que lo vean. No, hombre. Lo vean porque sí. Ya le chingué el reality. Para que lo vean. Vean a mi sobrino Aldo. Ya se debe bajar en el tec y todo. Y se va a quedar. Este es de Los Ángeles, esta llamada. Para que vean a mi sobrino Aldo. Si nos contratan de allá. Bueno, hola. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos hablas? Yo creo que es de Los Ángeles o no. No, de Noreo, Texas. Ay, aquí es cerquita. Aquí estamos a una hora y media. ¿Qué onda? Solo hablo para decir que yo apoyo 100% a Doña Leti. Ándale, ya ves. 100%. Gracias. ¿Pero si es entrometida o no? No, pero es mamá. O sea, lo que es. Te amo. Está muy bien. Ve sus intereses. Ve, ya ve sus intereses. No, necesita atención. Necesita que la estén. No, no, es tu mamá. Pues aquí está, bien atenta. Mira, pues ahí está. Le estoy haciendo famosa. Estoy todo ya. Trabajando, trabajando. Y le pago. Y luego todavía le pago y todo. O sea, chingado. Pero no. Está muy bien. Porque también tiene mucha gente. Déjame traer. Pues sí, mi gente. Ya se fue con ella. Y ya se quedó con las viejitas. Ahora todas las viejitas. Las viejitas. Todas las viejitas me reclaman cuando dice algo de mí. Todas las viejitas. Ponte, aquí va tu bebé. Y ahí andan abandonadas. Todas las viejitas abandonadas. Ay, no estamos abandonadas. Somos felices. Todas las viejitas abandonadas. Mis hijos, a ti te dejo tu hijo. Ya no ha ido en toda la semana. Y el tuyo. No, tampoco. Esa es la plática de viejitas así. ¿Cuánto? Te ayuda. Te ayuda con el gasto. Por la tóxica mujer. No te visita nadie. Por la mujer te dejó. Sí, le dejó por la mujer. Cuatro años sin hablarle a una señora. ¿Por qué? La tía de su hora. Por la nuera. Le digo, no puede ser que te dejes tanto. Hombre, podrías gozar. Por eso sí. Bueno, gracias por comunicarte. Muchos saludos. Gracias, Poncho. Igualmente. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Bye. Mira, ahorita última llamada. ¿A quién? A la pobre, a la mejor ni la viejita. El Paso, Texas. Nos están hablando del Paso, Texas. Vamos a ver quién es. Están hablando mucho de Texas, eh. Buen público tejano. Tengo mucho, mucho de Estados Unidos. Ay, no mames. Vamos allá, por favor. De Argentina, de Madrid. No sabes cómo. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De dónde nos hablas? Del Paso, Texas. Del Paso, Texas, carnal. Qué chido. Este, ¿cuál es tu nombre? Y algo que quieras opinar del tema del día de hoy, de las parejas tóxicas. Imagino que viviste o tú eres tóxico o alguna de tus viejas es. La verdad, los dos somos tóxicos. Sí. Mi nombre es Oscar Cigala. Mi chico Cigala. Mi chico Cigala. Mi chico Cigala. Es Medina. Ok. Entonces, los dos son tóxicos. Sí, sí, sí. Bueno, un poquito más ellas, pero sí. No te dejes. Nada más, nada más no te dejes. Y ella se domina. Ah, tú eres pasivo. O sea, si tú fueras puto, si tú fueras puto, fueras el que estuviera abajo. Eres pasivo. Yo soy activo. Yo soy activo. Yo, yo, yo este, pues, yo soy el penetrator. ¡Cállate! Oye, no, compadre, bueno, si eres pasivo, entonces, este, tu esposa, tu esposa te domina. Ya no sé si lo haces. Dijo el nombre. Vamos a seguir más bien. Pues en los activos en Facebook. No, es que es puro cotorreo, compadre. Y la verdad es de que yo también vivo en una relación tóxica y hay que aprender a manejar, este, esas relaciones para, para durar mucho tiempo y pasarla bien en la vida. Si ya no eres feliz, pues ya te sales y ya. Pero sí. Saludos desde Barcelona. Sí, o sea, no puedes sacrificar tu vida por otra persona. O sea, los dos tienen que estar bien. Te tiene que sumar algo la pareja. Si te está restando nada más en tu vida, chingar a su madre. Vámonos. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Pero me imagino que tú. No, fíjate. Pero me imagino que tú estás bien por algo ahí. Sí, no, estamos muy bien. Tenemos tres niños también. Ah, pues también. O sea, y luego hay que aguantar la infancia de los niños porque también no se vale. Oye, ya tenemos. Sí, ya tenemos diez años juntos. Estamos para once. Sí, y otra cosa es que no se vale tener hijos a lo pendejo y luego separarte cuando estén chiquitos. Porque, pues sí, pobrecitos, ¿no? O sea, tratar de aguantar lo más que se puede. Nada más que llega un momento en que no puedes aguantar. Siento yo. Sí. Que hay personas que pelean mucho. Porque me ha pasado algo de que te miro ahí, no sé, en la historia, lo usabas y pues me daban ganas de piscarte, no solo verte tu rollo que traías así. Pues uno quiere vivir la vida que vives tú y pues a veces no se puede. Pero ¿por qué no se puede, compadre? ¿Qué te falta? Pues, ¿por qué? Pues no, pues si te ve que te va a arreglar el pedón, sí, pues uno se pone ya como un problema. Pero ponte un pedón, ponte un pedón para que se te olvide que te relajes tantito un día, que te desconectes. Yo me ponía, yo ya últimamente no he tomado mucho, pero ya, ya, ya me, ya, ya se me cicatrizó aquí. No me voy a poner una pedota, me urge ya desconectarme. Me preocupé, o sea, me estresé, me aburrí, me deprimí, estando encerrado 15 días aquí por lo del, sin hacer nada. Ya me salí a caminar, pero ya mañana empiezo a trabajar, pero no me, me, estoy a nada de ponerme un pedón, compadre. Y sin importar que te diga nada, es tu vida. Eso sí, eso sí, mi, mi concho. Has de estar todo, te has de estar pellizcando así el pinche, la panza, así, una chichi. Te has de estar pellizcando tu vieja con una chichi de que... Mira, compadre. Y hace dos años dejé de luchar porque practicaba lucha libre, pues, aquí en el caso de Texas y Ciudad Juárez. Ok. No sé si has escuchado aquí en la plaza de lucha libre. Ok. Me sacó de luchar, me sacó de luchar. Yo luchaba, te sacó de luchar. Nada, hombre, pues ahí sacabas el estrés, compadre, y ahí te divertías, pues era tu hobby. ¿Cómo te vas a sacar de luchar? ¿Por qué te sacó de luchar? No, pues porque, ya saben, la fotito ahí con las mujeres. Ah, me la mames, wey. Pinches cuerpos de luchadores, como que ya tienen cuerpos de perro, wey. ¿Tampoco me estaba así enmamado, así como que... No, ya me imagino, wey, pinches cuerpos de, como de frigobar, del chiquillo. No, y chiquitos, los pinches luchadores, así los mexicanos, así son, así, panzones, chiquitos, y así como frigobares. Este... Bueno, pues yo traigo acá mi pelicita, pues ya tengo acá respuestas. Ah, andas con los gringos. Ah, de paso. Eres mojarra, eres mojarra. No, porque yo me arreglo... Sí, soy pareja. Ah, ella te arregló los papeles. No, hombre, pues qué felicidad. Ah, por eso estás aguantando como los grandes. Te sentenció, te voy a arreglar los papeles, pero te voy a traer como un pendejo toda la vida. Y te voy a sacar de luchar y todo. Qué maravilla. No, está bien, compadre. Tú ahí relájate y disfruta, pero si te gusta luchar, que lo deje que regrese la lucha, siempre que sea para que saques el estrés. Es que sacas el estrés en esas mamadas. Yo lo saco en el gimnasio, corriendo, en el fútbol, haciendo deporte. Este, ahora voy a empezar en el box para sacar el estrés. Pero sí este... Y traes con queso, traes con queso desde el físico ahí. Todavía. Es mi último tiro que me voy a aventar ya para retirarme. Porque ya... No, está bien, está bien, me escucho. Yo tengo 30 años, mi esposa tiene 32. Ah, más grande que tú. Uy, ya valió mal. No, no, gracias. Por todos lados. Pero bueno, te arregló los papeles, no te hagas pendejo. Si te arregló los papeles... Ahí te... Si eres gringo. Te has de cuenta que le entregaste el alma al diablo. Está bueno. Te mando un abrazo. Oye, ¿no me puedes mandar un saludo ahí para la familia Sigala? ¿Cigala? Sigala. Ahí va. Miguel Sigala. Le mando un saludo con todo cariño a la familia Sigala del Paso, Texas. De parte de Poncho de Nigris. Los dos. Michelle. Se llama... Bueno, ya no sé cómo se llamaban. Ya se me olvidó. Última llamada y nos despedimos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el podcast del día de hoy. Muy divertido, mamá. Ya fueron dos horas y media. Cenamos y te vas, ¿no? Dos horas y media. ¿Qué onda, Poncho? ¿Qué onda? ¿Dónde nos hablas, compadre? De Tijuana, California. Ay, la banda de Tijuana es otro pedo. Otra, otra... Una mamada, la banda de Tijuana. Siempre que voy me tratan con madre. Sí, ¿qué onda? Ya, ya, este... Ya te he hablado anteriormente y tu mamá no creo que me... Que me quiera estar escuchando. Ah, el que reto. No, pues sí, la verdad. Ay, el que volvió a hablar. El que te felicité. Qué vivo eres. Qué tóxico, de verdad. Yo me estaba curando porque... Es tóxico. Ay, qué tío. Déjalo que darle el tóxico. Que te fuiste de peda con un camarada y que fue por ti Marcela. Ajá. Ah, sí. Donde te haya subido al carro... Donde te haya subido a ese carro... No, hombre, compadre. Si me hubiera subido al carro, güey, hubiera perdido todas mis batallas y hubiera sido un sometido de por vida, güey, si me hubiera montado hasta acá, güey. Cuando tú pierdes una batalla en los primeros dos años de guerra de poderes con tu pareja, no puedes perder ni una, güey. No le puedes dejar que gane ni una si no se te montan. Y arriba es un pedo bajarlas. Ahí sí tienen que... Ahí se empiezan los putazos y las mentadas de madre y todo. Ahorita, sí, tranquilito, las puedes bajar. No, hombre, qué chingados me iba a subir, compadre. Soy más pinche caco que el que quieras. Yo vivía en la calle, güey. Yo vivía todo, güey. Cuando vi que me estaban tronando los dedos, güey. Ni mi mamá ni mi papá me los podían tronar, güey. Porque no les hacía casa. Imagínate que me los tronaran. Y dije, ay, güey. Chingada madre, güey. ¿Es en serio este pedo? Le dije, reglésate y rumbo a la verdad unos. Y no, no te vas a subir. Y yo, ni de pedo. Es más, ¿por qué viniste? Ya se la volteé. Y dije, no, no, no. Le dije, estos panchos, no. Y al día siguiente ya no vuelve a pasar. Y ahí se quedó claro. Me estaba riendo yo solo porque dije, no, hombre. Este poncho se hubiera subido y se le acaba el mando. Digo, sin decir que tú tienes el mando así, pero... No, no, o sea, no es que yo tenga el mando. Simplemente esos panchos no pueden ser esos panchos si no te agarran de pendejo toda la vida, güey. No, no. Y aparte no se siente. Dice que poncho es machista. No soy machista. Soy un pinche hombre. Hombre. Soy el hombre. La roca de la familia. No soy machista. Soy el hombre. Así como si oye, hombre. Más o menos. Riatona. Hombre. Hombre. Marcela, ¿o qué? No, mi mamá nada más está cagando el palo. O sea, mi mamá, ni Marcela ni nada. Él nada más. Más o menos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres tú, Daniel? ¿Cómo te llamas? No se me olvidó tu nombre. Danielito. Sí, te llamas Daniel. Un trago machista. Ya, ya, cállate. Luis Alberto. Ah, oye. Luis Alberto, ya cállate, por favor. De hecho, sí, agarro botán ahí con ustedes. Yo sé, no sé realmente si es verdad. No estoy nada más picando. No, así somos, así somos. El podcast anterior que fue con Marcela y ella, se me hizo muy extraño ver las que estuvieron conviviendo ahí. Digo, tu mamá sacó todo lo que traía de que no estabas tú, pues. Y no había quien la parara, pero. Ay, ya, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Soy el hombre. Sí, hombre, dice Patricia Reyes. Hombre cavernícola, sí, soy un hombre cavernícola. Que te penetreitor. Y te encanta que te tome así de tu espalda y te haga el amor. Luis Alberto, ya córtale. Un hombre cavernícola. Está molestando a tu mamá. Oh, oh. Córtale, Luis Alberto. No, te someteré con mi. Luis Alberto de Durango, de tantito. Los cavernícola los traen, los cavernícola. De Veracruz. Traen leño, ¿qué traen? Traen una cosa así como capital cavernícola. Soy el capitán cavernícola. No, es que ahorita, ahorita en estos tiempos, te voy a decir ahorita que estás hablando. Se está desvirtuando mucho el pedo del hombre, la mujer y los de la comunidad gay y los de las feministas y todos. Hay un pedo. Entonces, mira, la esencia es esta. Yo sí soy el hombre, Marcela la mujer. Cada quien tiene sus obligaciones importantes que tienen que hacer para complementar la pareja. y creemos en la familia, en la familia tradicional por naturaleza. Eso es lo que creemos nosotros y espero que nos respeten. Es todo. Hombre, mujer, familia tradicional por naturaleza. Ya, todo lo demás. Cada quien que crea lo que sea y todo. Y qué bueno que me den saludos, felicidades. Pero yo no, pues, no comulgo con las nuevas cosas de que... Como eso de Bad Bunny, la neta, que besó una mujer y luego un hombre. ¿Y para qué chingados le metes eso a los niños? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué pinche necesidad? Déjame, te voy a colgar, compadre, porque ya me calenté. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué necesidad hay? Aunque sea, no sé si sea bueno o malo, pero yo a mis 46 años quiero decir esto. Eso que hizo Bad Bunny como imponiendo moda, porque él impuso la moda de que se pintaran las uñas. A mí se me hace un ex... Que los hombres se pintaron las uñas. A mí se me hace un excelente artista, súper talentoso, y que no necesite esas mamadas para llamar la atención. Si ya eres el número uno, compadre. El número uno y no sabía hablar inglés. ¿Para qué mostrarle a los niños, a los chavitos, que es normal besarte con un hombre y una mujer al mismo tiempo, güey? ¿Qué necesidad, güey? ¿Cómo lo hizo Britney Spears? Para llamar la atención. Y también con la... No, pero Britney Spears lo hicieron con una mujer. O sea, una mujer con una mujer. Y acá fue con una mujer y con un hombre. Se volteó a beso a la mujer y luego al hombre. ¿Qué pinche necesidad hay? Que si ya te conocen todos, si eres el número uno. O a lo mejor es gay y quiere ya decir que es gay y que quiere mostrar esa parte o que es bisexual y ya. Sí, se entiende. Pero pues no está bien, güey. Si no lo ocupas, no lo ocupas. Y nosotros como somos vieja escuela, pues a mí no me gusta que mis hijos vean eso, la neta. Pueden verme a mí agarrándome a putazos o pueden verme a decirle, pero así que hombre-mujer y así como combinado y revuelto y que sí por acá y por todos lados. Pues no, a mí no me gusta. Entonces aguántenla, que pase un poquito más de tiempo, güey. Ya quieren hacer todo bien diferente, todos ya hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y luego combinaciones y la chingada. Ya cálmense, güey. Estamos diseñados por naturaleza de una manera. Obviamente se respetan a todos, pero estamos diseñados por naturaleza que el... Ya no, ya no contestes, ya es bien tarde. Bueno, ya no va a contestar. Estoy bien cansada. Muchos saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Sí, ahí están las redes sociales para que nos sigan. Y nos vemos el próximo martes a las... A las, este, pues ocho. Ya tienes que ir. Ay, ya tan tarde. Bueno, bye. Bye.